¿Qué es lo que ellos tienen que nosotros no tenemos? Porque el know-how lo tenemos nosotros, el producto, la marca lo tenemos nosotros, los ciento y pico de años de conocimiento lo tenemos con nosotros. La presencia, la distribución, la capilaridad la tenemos nosotros. ¿Qué es lo que ellos tienen que nosotros no tenemos? El capital. Este episodio llega a ustedes gracias a Scotiabank, Maderas Ibéricas, Farmacia de los Hidalgos, En Orden, Infinity, Mr. Home y La Bucamaima. Si tu fin es la calidad en maderas, laminados y terminaciones, finces tu marca. Oye, M. Ramón, esos pisos de madera dan un feeling ideal. Así es, Javier, y déjame decirte que en su almacén local encontrarás una gran variedad de diseños para crear tu ambiente perfecto y te ofrecen entregas locales y regionales para tu comodidad. Una vez más, si tu fin es la calidad, finces tu marca. Distribuido por Maderas Ibéricas. Síguelos en arroba maderas ibéricas. De gol a gol, Scotiabank te lleva a Barcelona, Javier. Tus ahorros pueden llevarte a ti y a mi acompañante a un viaje todo incluido para ver un partido en Spotify Camp Nou. Pónganse la pila. Y solamente, solamente, para participar o generar un boleto tienes que depositar mil pesos en tu cuenta de ahorro de Scotiabank o es equivalente en dólares. Esto es válido hasta el 31 de mayo. Oye, mi Ramón, hay con una cosa que yo no invento. ¿Con qué viejo? Con mis medicamentos. Por eso los compro en Farmacia Los Hidalgos, quienes desde 1975 están brindando atención farmacéutica confiable, trayendo seguridad y confianza. Farmacia Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable. Señores, si recuerdan las becas pesadas. En esta temporada hicimos una alianza con el TEP de la Pucamayma donde estaremos otorgando cinco becas en carreras de técnico superior. Visiten nuestra página web pesospesados.do o en las historias destacadas de Instagram para conocer más detalles sobre fechas y requisitos. Ya ustedes saben, becas pesadas. ¡Vamos arriba! Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios pesospesados. Oye, me dijeron que le faltó power la última vez. Sí, te echaron un boche. Te echaron un boche por las redes. Es más, al otro. No, pero... Pero el peso es pesado. No, pero en su cuenta se fue pesado. Pero te echaron tu boche. Sí, sí, sí. Señores, recuerden que esta temporada tenemos las becas pesadas. No me cambié el tema todavía. Pero es que es más importante. Es más importante. Las becas pesadas son más importantes. Eso sí es verdad, eso es verdad. Ya en la página web, en pesospesados.do hay una sección donde dice becas pesadas. Ahí están todos los requisitos. Ahí está el formulario que deben llenar. Y ahí está el correo donde deben de enviar los documentos de soporte. Y también está en los highlights del Instagram. Por si acaso lo quiere ver rapidito en el Instagram y después hacer todo el espacio. Oye, quien sea puede aplicar. El que haya terminado el bachillerato o haya terminado su licenciatura puede aplicar a la beca. Sí, eso fue una pregunta que hicieron en el Instagram, me acuerdo. Alguien diciendo que si ya tenía una carrera se podía aplicar. O sea que sí. No, y las carreras están súper interesantes. Ahí de logística, que es un boom ahora mismo. Correcto. Desarrollo de app y web, esta publicidad y esta administración de pymes. De pymes. O sea que señores, denle para allá y aplique. Cualquier cosa, nos escriben en los comentarios que ya ven que sí los leemos. Así es. Oye, Pati, yo estoy súper contento hoy. Para variar. Sí, estoy súper contento. No, porque estoy contento. Porque tenemos un invitado que lo sacamos abajo una piedra. Porque es mega low profile. Súper. Me dio a talucha pedirle, decirme, por favor, dígame cuáles son sus roles. Y yo creo que tuve el PDF que me mandaron. Sí, exacto. Yo me pasé como 20 minutos tratando de estudiarlo. Lo que yo quiero saber es cuánto asistente tiene porque yo no sé en qué momento puede hacer tanta cosa. No, o sea, acuérdate que tenemos que abrir una serie, Gustavo, de manejo del tiempo por pesos pesados. Porque eso es una conclusión que hemos llegado en este programa. Oye, me tienes rol importante en energía. Tienes rol importante en consumo masivo. Tienes rol importante en temas financieros. De verdad que no entiendo. En seguro. En seguro y en tema de educación. O sea, que yo quiero saber cómo vamos a hablar de todo esto porque yo quiero hablar de todo. Ya sabemos, ya tú tienes el checklist. Entonces vamos por parte y tú vas marcando check, 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 check. Yo no sé cómo presentar pero señores como ustedes el señor Ernesto Almentero. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. La verdad que, óyeme, está complicado ese currículum. Complicado no, pesado. Está bien pesado, pero bien pesado. Bien pesado. Y yo quiero saber, antes de entrar en detalle de cómo entramos a César Iglesia, cómo tenemos el tema del banco, los temas de remesas, los temas con el babeque, los temas con la colonial, yo quiero empezar, quiero ver cómo fue que lo criaron ustedes para ser este hombre prodigio. Iba a ser un niño prodigio, pero un hombre prodigio. Este señor. Quiero saber, ¿cómo fue esa vida inicial? ¿Cómo arrancamos el tema académico? Sé que usted vivió fuera del país. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué trajimos de allá también? Pues te está adelantando, porque eso fue de adulto ya. Vamos aquí, a la casa. Esto me dio un clip para que la gente se quede. Ah, ok. Ya entendí, ya entendí. Nada, ¿cómo fue esa vida familiar? Sí, nos interesa mucho aprender esa parte, porque al final del día afecta el resultado final. Y luego, eso es el primer paso académico y los primeros pasos profesionales. A ver. Primero que nada, les agradezco muchísimo la invitación. Mi agente Mariale fue la que me convenció de venir. Gracias a los hijos de López O Pesado que nos ayudan en la ardua tarea de convencerlos a venir para acá. Y aunque me siento como mi marciano favorito con el audífono y la cacofonía, lo felicito por lo que han hecho. Han creado un producto impresionante y les deseo muchísimo éxito. Aparte de eso, quiero rendirle homenaje público a su abuela, a doña Toña. Lamento mucho que la hayamos perdido, pero eso era una estrella mujer. La mitad de lo que hombres pueden hacer se lo deben a más de la mitad a la pareja que tienen al lado. Y doña Toña era un ejemplo. Así que a partir de ahí yo soy hijo de doña Francete y de don Cuquito, hermano de Raquel y Jaime, el marido de Claudia, el papá de Cuki, Gaby y Tuti. y tuve una infancia bendecida en muchísimos sentidos. Yo nací en Canadá, en North York, cuando mi papá, que vivió 10 años casi exiliado allá, porque mi abuela lo sacó huyendo cuando al tío Miguel lo agarraron y lo trancaron. Se quedó estudiando arquitectura. ¿Lo trancaron qué? ¿En la época de Trujillo? Sí. Él fue de la resistencia de Trujillo. Él lo agarraron y lo torturaron y casi lo matan. Es una historia interesantísima. Hay uno, yo le mando un video de YouTube donde él habla de esa experiencia con unos cuantos de los compañeros del movimiento donde ellos participaron. Y en esa época había mucha tensión y mi papá, esa es una anécdota bonita, mi papá, que quería, era partista, él era poeta, diseñador, escritor, filósofo, velerita. Es el que tú tienes en la foto de WhatsApp. Es el que yo tengo en la foto de WhatsApp. Entonces, él, él, mi abuela, doña Mercedes, se asustó, quiso mandarlo a estudiar afuera. En esos tiempos ya tenían las visas restringidas, nada más le daban visa a quienes, a quienes se lo quisiera dar el gobierno. Ella fue a donde va a la guerra. En ese momento era ministro de educación. Le pidió que mi papá solamente podía estudiar arquitectura afuera, porque aquí no se enseñaba. y le dieron la visa. Él no volvió durante 10 años. Él trabajaba en los veranos en Minas, allá, y estudió primero en McGill, después en la Universidad de Nueva Scotia, etc. y solamente volvió para casarse con mi mamá cuando ya había matado a Trujillo. Y se devolvió. Trabajó dos años y pico allá. Yo nací allá y a los cuatro meses de nacido mi mamá se trancó en banda y le dijo nos fuimos para Santo Domingo. Coincidió con el invierno. Confieso que yo hice lo mismo. En un invierno salí huyendo de Canadá y dije me voy para mi casa. Imagínate combinar posparto con un invierno canadiense. Yo no me dieron ni imaginar. Entonces me colgaron de una maca en un Volkswagen, en un cepillo del espejo retrovisor atrás. Manejaron hasta Florida. No, pero, pero, pero. O sea, literalmente, o sea, literalmente una maca colgada y el bebé allá. Qué bueno que mi esposo escucha esto. Cuando no había carcita. Entonces, ese tipo de cosas le voy a explicar mucho de mi vida. Entonces, llegó a Florida y. En un cepillo. Es que yo te dije, en un cepillo. Yo no recuerdo si era un Volkswagen cepillo o otro Volkswagen, pero era un Volkswagen. Ojalá fuera un cepillo o la guaguita, la de Peace and Love. No era una guaguita. Creo que era un cepillo, pero déjame decirte un viaje en cepillo desde Toronto hasta Miami. Póngalo en un atajo si usted quiere. Es un viaje largo. Bueno, pero esa es la historia. Y yo llegué aquí de meses y estudié aquí y no vi nieve hasta que me mandaron a estudiar de vuelta a Canadá a los 16, a 17 años para la universidad. Entonces, por eso nací allá. ¿A qué se dedicaban los viejos? Mi papá cuando volvió comenzó trabajando en Pujada de Almentero con su hermano Guillermo en construcción. Después y para tenía para poder llegar a fin de mes tenía pluriempleo. Como yo tengo pluriempleo. No, no. Yo creo que quedó clarito eso. Entonces, entonces le enseñaba diseño urbano en la UNFU. Él trabajaba en construcción. Él fue de los primeros contratados cuando los japoneses le dieron el contrato de la refinería en su momento y era el que traducía ahí en muchísimas historias. Participó del vaciado más grande de concreto de esa época que fue la chimenea de la refinería y 50 años después yo participé de los vaciados más grandes en las turbinas eólicas que instalamos en Gumacito hace en los últimos 2 o 3 años. Mi mamá yo soy hijo nieto y hermano de maestras. mi mamá es profesora y fundó el Colegio Baveque a mucho orgullo. Mi hermana lo maneja. Ella también es profesora. El Colegio Baveque es uno de los proyectos más bonitos de educación de este país. Y él enseñaba, construía, diseñaba y mi mamá abrió el colegio para también tratar de levantar unos chelitos para la familia. Nosotros somos de una familia... comenzó en Gascoe, ¿no? Sí. Los primeros dos estudiantes, eso fue en los 70, los primeros dos estudiantes ella los recogía en una station wagon y yo atrás, yo era uno de ellos y comenzó y sigue en la Socorro Sánchez con independencia. Pero ahí está primaria y secundaria está aquí en la la secundaria pero la secundaria es otra fundación porque la primaria la primaria la comenzó mi mamá primero con unos socios después sola y lo creció cuando la historia es muy bonita esa historia fue el primer colegio para niños y niñas y tenía una filosofía de no sé si es una palabra de inclusividad era incluyente inclusión perdón esa es la palabra inclusión donde donde no 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 había niños especiales yo yo me gradué con con una compañera que quiero muchísimo que que era solo muda mi hermana con otra y todito éramos hermanos y y nos criamos juntos y y esa filosofía viene de la crianza de mi mamá cuando no era una moda cuando ni siquiera era una moda ni cumpliendo con otra sí mi hermana mi mamá y sus dos hermanas tuvieron un hermano varón que le dio meningitis de niño y quedó con con edad mental de cerca de cuatro o cinco años y y eso y le le enseñó a mi mamá a enseñar porque tenía que 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 ayudar a su hermano en el colegio y se graduó a los quince años de secundaria y y se sabía las clases de dos años más viejo claro cuando llegó aquí a santo ella de Mocana mi papá de San Pedro cuando llega al colegio Santo Domingo en esa época una una niña que que le gustaba aprender y enseñar y se encuentra con un mundo de idiomas de museo etcétera eh se se ella ella se convirtió en educadora y era educadora antes de 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 sin dejar de ser adolescente entonces saca lo que sabía era eso abre un colegio y ese colegio era lo que hacía mi mamá la secundaria eh nace de que los los papás de nosotros de los de los que nos estábamos graduando de primaria estaban tan felices con la educación que querían que continuara mi mamá decía yo no tengo fuerza para manejar otro colegio y para bregar con adolescente y de ahí sí y pero sobre todo la la era una complicación y pero dijo pero yo ayudo claro y y por un tiempo se convirtió en superdirectora de los dos colegios eh y la y la secundaria se convirtió en una fundación sin fines de lucro que junto a la fundación dominicana de desarrollo que la que es la la ONG más vieja creo de este país y es una de las pocas que es autosostenible la fundó otro tío mío del lado de mi papá tío Pepe Almentero en el 65 creo yo fui presidente durante tres años y director por 12 mi mi tío Jochi que fue que pasó por aquí don Jochi Mayen eh fue presidente también antes de mi mi papá fue presidente mi mi tío Enrique el tío José Manuel el tío Miguel yo no sabía yo no conocía la historia del bebé que interesante porque la verdad es que por ejemplo uno cuando estaba en la universidad eh cuando llegaba uno del bebé que llegaba un blindado a nivel de educación era había que fajarse para competir con ellos el el bebé que tiene el bebé que tiene el el siempre tenía una filosofía de inclusión no solo de todo tipo eh sexo religión eh 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 capacidades o sea allá si tú eres deportista o o o académico o artista eh tú lo desarrollas y te tienen te te lo te ayudan a desarrollarlo y te y te y no permiten que 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 no te lo respeten o sea todo el mundo le respeta al otro y de hecho te lo celebran y eso eh y del punto de vista económico también mi mamá se 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 pagaba un sueldo de seis mil pesos durante los primeros treinta años y y yo decía pero mami cóbralo y regálalo para atrás eh no 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 y entonces no no subía la tarifa ella ella nunca quiso eh cobrar más de lo que podía pagar una persona de trabajo una clase media becaba a todos los hijos de los profesores todavía es una costumbre eso lo heredó la secundaria la secundaria tuvo varias directoras hasta que llegó eh Rosalina que es la que eh está ya actuar una una mujer genial eh que era psicóloga de primaria cuando cuando mami antes de que existiera la secundaria entonces la 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 va a ver que secundaria y la fundación son no tienen dueño son eso es lo que yo había oído pero no lo ahora estoy entendiendo eh no tienen dueño la la asociación de padres que es rota eh y cambia con los padres de cada promoción eh y la asociación de estudiantes y la dirección que son eh los profesores manejan y como no tiene fin en lucro ahorra todo lo que tiene y y y lo invierte en el colegio pues entonces subsidian beca subsidian programas de educación para la yuca eh subsidian una agenda que en otro colegio te cuesta mil quinientos pesos y te cuesta cuatrocientos porque está subsidiada los libros los reciclan tienen esa mentalidad o sea no es excluyente ni desde el punto de vista financiero social ni del punto de vista eso explica muchas cosas y y me encantó hablar un poquito de eso porque si nosotros creemos en algo y apostamos en algo en el tema educativo y y y definitivamente lo ve que desde hace muchos años mi esposa es egresada allá por ejemplo no y yo tengo o sea uno ya cuando va creciendo también uno dice wow cuáles son los colegios donde uno dice mi esquina ese peso pesado peso pesado in the making de donde no y los pocos colegios en español que que salen hablando full inglés y está incluso reconocido por algo internacional me parece sí el tú está acreditado por el el nombre el yo sé que es algo está acreditado en Europa y y tiene certificaciones de Estados Unidos y y y y la verdad es que la calidad de la educación eh es impresionante sobre todo considerando el costo que tiene el colegio sí pero eso es calidad bien competitivo queremos volver donde usted ok nos graduamos 16-17 años yo yo bueno yo en tuve espérate me saldaste un pedazo porque nos quedamos con él específicamente en una hamaca en la hamaca en el Volkswagen entonces yo llegué yo llegué y y y no criamos era 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 fue una crianza de aldea mi abuelo don Elía cuando se mudó de Moca para acá con sus tres hijas para que fueran al colegio aquí compró una casa en lo que hoy Gasco en la Caunabo otra de Balaguer pero eso era un monte y y fue comprando casas alrededor y regalando regalándosela a sus hijas para que cuando se casaran vivieran alrededor de su mamá y los primos nos criamos toditos juntos como si fuéramos hermanos entonces de ahí al colegio que quedaba a a 10 cuadras a veces yo me iba en bicicleta y y esa fue mi infancia eh donde donde los veranos parte de los veranos me la pasaba en Moca con mi abuelo eh maroteando mandarina sembrando plata no jugando pelota y por la mañana trabajábamos en la farmacia de mi abuelo en la farmacia Bernal ¿qué hacía el abuelo? tenía una farmacia en Moca él era el médico del pueblo cuando mi abuelo del lado de mi mamá eh mi nombre es Ernesto Elías Salmentero Calac Elías Calac era mi abuelo eh hijo único de inmigrante eh el ibanese a a a a Moca su papá y su mamá eh eh tenían una tienda de tela su papá eh perdió una pierna primero y después la otra por gangrena atendía a la yo cuando iba a la farmacia que antes era una tienda de 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 tela siempre me pareció curioso que el 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 counter era era tenía forma de luna de media luna y después me explicaron que el que mi bisabuelo atendía a la gente incrustaba un barril y daba vueltas así up up para atendir a la gente el ingenio no tiene época entonces eh eh nosotros combinaba eso con mi papá mi papá era muy especial era 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 le encantaba era curioso intelectualmente era un artista pero muy original era un bebé en una hamaca en un carro ese tiene un lugar especial en mi alma tuvo una colita hasta el día que se murió se murió y casi fue que yo le pregunté a mi tío venga pero es él el que tiene la colita y me dice no ese es su papá entonces mi papá mi papá era 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 encantador escribía filosofía escribía artículos en los periódicos era una era una chulería y y nos dejó hace pocos años el precisamente el año de la pandemia el 20 y tuve y él siempre buscaba montarme en un avión y mandarme me enseñó a velear de 5 años 6 años me mandaron a academia de vela me mandaban a sus amigos de Bermuda de compañeros de colegio de la universidad en cánada y yo yo esa mecolanza de de artista con maestra de de moca con bermuda y escuela de vela te puede imaginar que hay algún paréntesis entonces artista con maestra moca vela san pedro había alguien que tenía algún tipo de influencia en negocio en su vida chico yo atendía la caja de la farmacia ok a qué edad a qué edad más o menos comenzamos a los 8 o 9 años o sea que desde ahí ya estábamos y yo cuando mi mamá y mi papá y sus amigos jugaban voleibol en la cancha de mi abuela enfrente yo vendía limonada oye no tuviste ni que hacer la pregunta yo la diría es que estoy variando la forma de hacer la pregunta yo creo que le invito a un hijo preparado he escuchado varios episodios pero de verdad es una anécdota Mariale me había dicho que ustedes preguntaban de la limonada pero en mi caso era verdad yo tenía un stand de limonada y yo le vendía limonada a los tíos de cariño y a los sudados del voleibol sudados del voleibol entonces de ahí yo yo me gradué cumpliendo de 16 para 17 de secundaria no sabía que quería estudiar yo siempre fui afrentoso y agentado y y mi y y como no decidía porque nadie tiene juicio a los 16 años nadie sabe qué es lo que quiere hacer mi papá me 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 tú sabes lo que tuve estudiar no a mí por ser canadiense el gobierno canadiense me subsidia en la educación en ese momento era el 90% y a mí me salía un semestre en Montreal por cerca de 900 dólares entonces entonces me salía más barato estudiar ya que en la que aquí que en la UNFO entonces él llama a un cura jesuita que fue el encargado de la de la de su de su pensión en Maguil que se quedó amigo de él que se convirtió en obispo que era un académico como son la mayoría de los jesuitas y que era el academic dean de de Loyola del que se convirtió en Concordia yo casi me graduó de Concordia pero salí huyendo del frío y me llama y llama y le dice ah tú no sabes que tú ya se habían cerrado todos los cupos y todo el mundo dice Father Green Ernesto doesn't know what he wants to study can I send him over y dice yes send him over y cuelga y me mandaron para allá yo no había visto nieve en mi vida yo yo no y fuiste a la fábrica y y y sabía el inglés del colegio que la primera clase que me senté de economía con un con por Montreal pasaron muchos dominicanos y en mi generación éramos éramos bastanticos pero antes de nosotros de la edad de mi papá de la época de mi papá pasaron mucho y muchos profesores que estaban allá recordaban a dominicanos que nosotros conocemos porque es una aldea entonces en la primera clase de economía yo me senté y y arrancó terminó y en una hora después yo no había entendido una palabra de lo que habían dicho yo no dije que me jodí tenía acento francés no era un inglés de verdad aquí me jodí pero 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 parece que el inglés que había aprendido era suficientemente bueno que en dos o tres meses ya 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 me era fluido y saqué buena nota el primer año después son otras otras 500 pero pero si si decidió que iba a estudiar economía en ese momento entré en entré en economía en finanzas y y en mercadeo entonces pero 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 lo que más me gustaba era la filosofía pues el curso de filosofía griega específicamente de de Platón específicamente de la república de Platón ay el mito de la caverna y todo aquello entonces yo con eso me tocó obligado a mí a mí siempre y y es de familia siempre me me gustó entender entender la naturaleza humana lo que lo que empuja el comportamiento de nosotros hombres ese tipo de cosas y la psicología y filosofía y negocios entonces en mi en mi quinto año yo en mi quinto año bueno en la la universidad aprendí muchísimo perdón pregunta curiosidad eso era en Loyola campus o sea que estabas retirado del centro los primeros dos años sí yo vivía los primeros dos años yo vivía en la residencia de Loyola ok y después de eso me mudé a un apartamento con un roommate y una roommate ok y ahí me fui a a a George Williams que era en downtown ok y vivía ahí los dos años un un año después compramos un apartamentico mi mi hermana llegó estudiaba también allá de educación a mi pobre hermana mi mamá la metió en un convento eso duró seis meses y y después se mudó con una roommate y después se mudó con conmigo en el apartamento después vino mi hermano también y la y la y esa universidad yo yo aprendí más fuera del aula que dentro del aula y esa ha sido mi experiencia a lo largo de la vida el 10% de lo que tú aprendes tú lo aprendes en la escuela en las universidades el reto tú lo aprendes viviendo y haciendo entonces en lo que usted estaba estudiando allá en Canadá ¿tuvo la oportunidad de trabajar o o se dedicó 100% a los estudios? me dediqué 100% a los estudios y a y a descansar de los estudios pero no pero no a las 7 de la mañana ya está la primera yo estoy traumatizado con eso no es verdad me estoy acordando yo yo trabajaba en los veranos y y uno por ejemplo nos me contrataron un negocio de importación de alimentos de animales y yo tenía los 16 17 años que que despachar los conduces de los camiones en Puerto Plata en medio de la de de una carretera pelea con los camioneros cuando querían colases eso era cuando venía aquí una vez con un camionero me iba a entrar a trompar y vamos a ver jefe las 2 de la mañana nos montamos en un motor que yo tenía alquilado un Z70 y nos estrellamos nos vayamos como dos jabones en la tarde y el tigre me dice y el tigre nos levantamos y digo no yo sangrando y el tipo me dice y el tigre me dice le digo yo ven ven vamos no no ya 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 yo no me vuelvo a correr entonces si trabajaba y trabajé trabajaba porque 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 me gusta porque es chulo porque uno aprende jugando uno aprende estudiando uno aprende viendo uno aprende trabajando y y y nada hay hay un estudio hay un estudio que que se acacareó mucho en estos días que es el estudio más largo que de empírico sobre lo que hace al al hombre feliz eh lo comenzaron creo que fue en los en los cuarenta o los cincuenta en Harvard y primero eran solo estudiantes de Harvard y siguieron a los estudiantes haciendo mediciones eh claras sobre sobre bienestar a lo largo de toda su vida después lo expandieron a los familiares después lo expandieron a a mujeres hombres y y niños de diferentes clases sociales pues imagínate si lo hacen nada más con con un hombre de Harvard blanco de Harvard está un poco sesgado un poco sesgado el estudio ya tiene ocho ustedes saben que ese tipo de estudios tienen una vida muy corta porque el fondeo desaparece ese estudio ya lleva yo creo que son ochenta y cinco años leí algo uno de los subjects fue creo que fue John F. Kennedy o uno de los Kennedy pero 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 una de las conclusiones importantes es que dos de la dos de los elementos clave son eh eh la la calidad y cantidad de interacción con otra gente la familia los amigos eso es eso es un un determinante un condicionante de felicidad o no felicidad el otro es tener un propósito en la vida tener dirección entonces si tú tienes oficio que hacer dirección y mucho cariño pues no se necesita mucha cosa gran cosa eh eso está bueno sí para que se calmen porque tú no tienes que cogiendo mucha gente que se la pasa la vida nada más buscando como es por eso por eso y es un estudio empírico esto no es y déjame decirte y y y eso le hacen eco eh filosofía religiones o sea que no no es algo no es algo que 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 no está validado de muchas maneras en fin eh 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 por eso tuve una infancia hasta la universidad muy chula eh eh en mi quinto año ya estaba burned out y y y seguimos en economía financia y mercadeo o sea en esa área ok y filosofía y filosofía ajá entonces no he terminado no 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 nunca terminé ah interesante y que tan largas eran las carreras en concordia en esa época me quedé como bueno me faltaban como como nueve créditos eh y se quedó por nueve créditos oye hay esperanza que han venido tres personas pesadas que no han terminado y son unos monstruos pero déjame decirte una cosa eh eso eso me va a traer problemas pero bueno mi mamá que es maestra mi abuela que es maestra sigue en vida su madre mi mamá sí gracias a Dios y y nunca me lo han perdonado pero ni a mi papá tampoco entonces pero ojo completo el noventa y cinco por ciento déjame el nombre yo no me mandaste pero no pero entonces entonces mi mi pero me enseñó mucho eh y y y yo admiro mucho al que tiene la persistencia de de sacar su título y sacar epogrado y maestría etc yo yo he aprendido de muchísimas cosas yo 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 y lo he aprendido haciéndolo eh y y porque tengo y porque estudio y tengo la la curiosidad académica pero pero eso tiene muchísimo mérito en fin yo estaba burned out yo le dije a mi papá y él me dijo mira ahí hay un negocito de remesa que tiene dos empleados que maneja creo que eran quinientas remesas al mes y y que necesita atención o si no tenemos que salir de eso era una sociedad y donde la decisión era aquí o fuera en Santo Domingo y era el lado de la entrega de remesas tenía tres oficinas en Nueva York una licencia de hacer remesas en Nueva York que que eran eran pocos los estados que la exigían aquí no existían ¿en qué año estamos más o menos? estamos en el 88 ¿y la remesa era común no era común? no la remesa la remesa siempre han existido la remesa es una respuesta a la diáspora y el tamaño de la diáspora el hombre emigra buscando mejoría desde que salimos de África hasta el día de hoy y cuando tú sales y tú dejas familia tú mandas para atrás porque hay un vínculo emocional que a menos que tú traigas a tu familia se mantiene con el tiempo se puede ablandar pero siempre existe entonces el impulso de mandar dinero de viajar de mandar cosas como hacía doña Toña con Kikiyana y de ese 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 vínculo acuérdate que perdón que también se mandaban paquetes por Kikiyana ahora que yo estoy conectando los puntos ella siempre me llamaba y me decía y me decía y nosotros manejábamos paquetería también entonces me llamaba que quería mandar cosas y yo le mandaba al equipo pues bueno si ya traelo porque Kikiyana ya entonces entonces en ese tiempo las remesas se hacían por teléfono entregarle tanto dinero a fulanito en tal sitio después como como tecnología de punta salió el fax los primeros fax son 15 mil 20 mil dólares en esa época en el caso del primer fax que compramos la compañía viajó la junta directiva a hacer una a develarlo y una inauguración una excusa para viajar a Nueva York realmente entonces inauguraron el fax cortaron la cinta del fax los bendijos a celotes y yo cuando cuando llegué había cogido unos cursos de programación básica y entendía que la que el yo decía bueno en ese momento las remesas como esa compañera un desprendimiento de la asociación popular de ahorro y préstamo que abrieron unas oficinas allá en Nueva York cuando vieron que sus clientes empezaban a emigrar eso sucede cuando bueno denle para atrás Balaguer fue muy cuidadoso con las economías del país y él protegió la el valor del peso contra el dólar hasta que salió en el 78 muy celosamente cuando entra Guzmán en el 78 y sobre todo cuando entra Salvador Jorge Blanco después la tasa se mal manejó la política monetaria y la tasa se devaluó muy rápido y mucho creó la crisis económica de los 80 que empujó una de las grandes olas de migración de la República Dominicana sobre todo a Nueva York pero de ahí se expandió a Massachusetts a Florida a Puerto Rico eventualmente España y eso creó una demanda de de mandar para atrás dinero paquetería todo lo que pero sobre todo dinero en esos tiempos las remesas no no estaban en el radar de nadie eran eran encomiendas si ustedes dan 100 años para atrás cuando los inmigrantes por ejemplo españoles viajaban de vuelta a su pueblo llevaban cosas o cuando alguien viajaba del pueblo le mandaban cosas eso eran remesas eso pasa todavía yo me viajo y yo tengo que ir a CVS a mil sitios voy a traer cosas que no hay aquí siempre he mandado pero en el caso del dinero se sistematizó tú me das dinero aquí y yo doy dinero allá entonces después hay una operación de cambio de moneda si es necesaria hay países que son dólares a dólares aquí de hecho más de la mitad de los envíos son de dólares a dólares todavía o sea depositan allá dólares y aquí retiran dólares aquí reciben dólares ok retiro no es la palabra correcta porque es un porque es un recibir allá y pone aquí entonces entonces esos dólares que se reciben y se entregan de este lado pasan a ser parte de una transacción de entre un importador y un generador de dólares donde el importador te compra los dólares te entrega los pesos tú entregas los pesos de este lado y el importador con los dólares le paga su suplidor aquí es una transacción que es simple pero hay que sin un diagrama es complicado entonces pero en fin comenzamos con la con la yo dije bueno yo yo en la primera en la primera dos semanas encontré un fraude con un cheque me ascendieron después me puse a inventar con cómo mejorar el servicio porque en ese tiempo el que controlaba el 80% de las remesas que venían de República Dominicana de Estados Unidos de República Dominicana era un visionario con mente criminal que no voy a decir el nombre para que había comenzado una una empresa de remesas le había puesto un nombre que era un wordplay de American Express Dominican Express y que controlaba el 80% de las remesas que llevan de allá para acá que no eran muchas pero los márgenes eran importantes y era muy artesanal el trabajo los márgenes podían ser hasta un 20% por la volatilidad del peso y por lo lo costoso que era hacerlo cuando tú dices ese 20% eso viene siendo que el fee o la comisión por la transacción lo que tú ganabas en el cambio más lo que tú cobrabas por hacerlo o sea que es un combinado correcto entonces el flote del dinero como no había presión de velocidad para entregar le cogía dos o tres días entregarlo y en el medio cogía el dinero para comprarse carros edificios y hacer bagundería lo hacía sin licencia de remesas y los otros que estábamos ahí lo hacíamos lo hacíamos con licencia correctamente pero no podíamos ganar mercado porque él era era sofocante el dominio que tenía de ese corredor entonces yo me puse a inventar con 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 cómo acelerar la entrega como había cogido curso de programación me puse a inventar con una computadora había un muchacho que trabajaba por ahí en una imprenta que era programador y y yo le dije ven acá tú me puedes hacer un un código para para de una con con pantalla verde y modem haciendo así para mandar una encomienda de entregar equicantidad de aquí a aquí sin usar un fax y sin usar un teléfono y él me dijo ah sí sí no se apure y me lo hizo en una semana y con con un par de computadores leading edge 186 un modem un par de modem pues entonces comenzamos a a computarizarlo y acelerar la entrega de en vez de tres días tres horas como quiera no 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 cogíamos mercado pero ya ah y la otra cosa es que el grueso de la remesa iban de de persona a institución a la asociación popular de oro y plato pero yo me di cuenta de que el grueso de la remesa eran de persona a persona que ahí era que estaba el 95% de la remesa entonces tenía que crear un producto para entre para que fuera que fuera eficiente y efectivo entregando esa última lo dicen ahora la última milla ese es entregándole en la mano al recipiente de la remesa los recipientes de la remesa son la familia de los que emigran los que emigran emigran buscando mejor vida y típicamente son los marginados tienen un el inmigrante tiene un mérito que poca gente tiene porque deja familia todo lo que conoce y se la juega muchas veces la vida para para poder trabajar para poder mejorar la vida a lo que se queda y salen de barrio típicamente marginado entonces en el afán de mejorar el servicio nos inventamos la entrega a domicilio no yo nosotros y un par de competidores que estábamos tratando de quitarle algo de mercado a a este genio que trabajaba sin licencia usaba el flote y hacía entonces esa es otra historia la primera entrega a domicilio en en el interior y en el riesgo regálenos un minuto en pesos pesados todos los días conocemos historias de personas que cambian el mundo calladita y en este mundo tan ruidoso donde pudiéramos pensar que el ruido es poder en infinity sabemos que el poder viene de la serenidad conoce los vehículos de infinity en infinity.com.do o arroba infinity rd infinity experience your inner power vean acá pati tú conoces a mr home si pero cuéntame oye mr home una empresa de 12 años de experiencia en el sector inmobiliario tiene embajadores que se encargan de los aliados de los constructores de los clientes y me encanta el lema nuevo que dice compra tranquilo compra con nosotros con seguridad si hombre y sigan en la red en arroba mr home rd o en su página web mr home punto com punto de o gustavo y cuando tú pienses en limpieza en quien tú piensas yo pienso en orden yo también viejo una empresa especialista en servicios de limpieza jardinería y mantenimiento con más de 20 años de experiencia en el mercado lo bueno que le dan servicio tanto a hogares como a empresas en mi caso en orden puso en orden mi casa bueno síguelo en sus redes arroba en orden rd sí pero es un riego siempre fue un riego manejable el el tú ponte a pensar que que nosotros sin querer nos convertimos en el uber de dinero antes de que uber existiera y un concepto raro porque yo le contaba ahorita yo tuve unos meses o sea en ese mundo de remesa al principio de mi carrera y si tú le le explicabas eso a un extranjero de que una persona se montaba en un motor con dinero en efectivo y se metía en un barrio marginado a entregar dinero en efectivo era como ¿qué? o sea como que no lo procesaban incluso me acuerdo mucho de incluso hasta el vínculo personal que se que se creaba entre el o sea entre el hombre en el motor que entregaba el dinero la gente del barrio que respetaba eso porque de eso vivía mucha gente en el barrio y la doña o la familia que recibiese dinero si le cambiaban el hombre era una crisis y el barrio puede estar cogiendo fuego y los líderes de la revuelta dejan entrar los remesadores porque son los que van a traer dinero al barrio entonces nos inventamos la entrega de domicilio y y si es peligroso pero es un riesgo manejable todavía hay académicos que vienen y dicen que que eso es una aberración digo bueno la tu compra pizza y no voy a decir una marca por si es un patrocinador de ustedes de tal de tal marca no porque es la mejor pizza es porque te la llevan caliente en tu casa tu compra conveniencia conveniencia y para alguien que que le cuesta tanto dejar a su familia salir de de su casa ir a un sitio buscarlo el que ese delivery de ese dinero igual que para ti el delivery de una pizza es conveniente es es mucho más valioso por seguridad por por conveniencia etc entonces ¿qué sucede cuando entran con este tema del delivery? bueno comenzamos a crecer y a ganar un poco de mercado y me mandan entonces me transfieren a Nueva York como con 21 años ¿ya la empresa se llama Quiquellana o no? sí siempre se llamaba Remesa Quiquellana después yo lo acorté a Quiquellana cuando llegué allá y y entonces me topé también con 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 un gerente haciendo lo que no debía tuve que sacarlo yo con 21 años eh y me tocaba entonces teníamos sucursales pero crecer con sucursales era caro y lento y nos tuvimos que inventar las agencias que eran eran negocios pequeños negocios independientes que eran agencias de viaje bodega eh centro de telefón de cabina telefónica más tarde que era 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 antes de que existieran los la comunicación lo pasamos como rápido por desapercibido a los 21 años te mandaron a Nueva York sí a llevar el negocio allá sí wow y yo encontré un cheque fraudulento no y pero yo traje primero la entrega acuérdate que que computarizamos la entrega sí verdad la expandimos y le pusimos a domicilio después de haber hecho eso me mandan a para allá ahora voy a hacer una pregunta porque eso para nuestros escucha así bien jóvenes cómo fue o sea ok computarizar los cheques eso no creo que fue muy difícil vender no sé pero cuando dijimos vamos a a montar una persona en un motor a llevar dinero o sea cómo fue ese proceso de convencer a ese proceso a los jefes de que se iba a hacer la forma de echar para adelante porque al final es un muchachito de 19, 20 años lo bueno que yo tenía un jefe que pocas veces me decía que no ok ok acuérdate que te escribí a mi papá ¿verdad? ah ya verdad es cierto entonces a partir de ahí tú no sabes la buena idea que han naufragado es un no inoportuno de un jefe que no entiende o tú te la puedes imaginar pero en mi caso tuve la suerte de que a mi papá le gustaba inventar y buscarle nuevas soluciones al problema entonces yo dije bueno él tenía un un motor Honda 2,5 y y ya entrábamos a domicilio en la capital entonces había que entregar en el tratar cómo entregamos en el interior y entonces yo digo déjame buscar primero él me había votado de su oficina porque jodía tanto dentro de su oficina que me dijo mira te voy a poner aparte en el taller de dibujo porque si no esto va a acabar ah en su oficina de arquitectura de arquitectura no al lado en su oficina en una salita que tenía hasta que me votó y entonces desde ahí primero estaba sentada en un bloque con una tabla en dos bloques y después y después entregamos a domicilio en la capital y estaba funcionando y yo dije pero vamos a ver si esto lo podemos expandir y hacerlo en el interior como lo hacemos en el interior y había un motor 2 y medio viejo de mi papá un Honda 2 y medio y había y yo cogí uno de los mensajeros que le decían cuchillo que era un maldito loco y le dije óyeme yo te voy a dar 40 entregas dos en en Santiago eh cuatro o cinco en Moca y por ahí saliendo de la capital hasta Samaná 40 entregas y tú tienes que ir y volver el mismo día no hay celulares no hay GPS no hay nada estamos en el en el 89 ojo eso era un viaje de seis horas en carro de aquí a Samaná sí entonces en un motor 2 y medio sí señor cuchillo pesaba 120 libras y el motor pesaba no y ese tigre arrancó a las cinco de la mañana nosotros fuimos a despedirlo lo encomendamos y arranca cuchillo dan las cinco dan las seis dan las ocho dan las nueve se mató cuchillo y entonces a las diez de la noche ese motor sonaba como si fuera como si fuera un tren y llega el motor cuchillo se quita el caco nosotros emocionados que tuviera el caco tenía todos los bichos explotados los moquitos y todo el baño y digo cuchillo y que fue lo que te pasó y tú entregaste sí sí señor 36 entregas 4 no estaban en la casa aquí están los residuos y que fue lo que pasó pero yo llegué a Semana en las cuatro y media de la tarde yo me devuelvo no llego contraté una yola me cruzó en la yola con el motor pasaban a la marca y vine por ahí entonces a partir de ahí con el motor no vayan a pensar que era un ferry bueno debe ser uno de los primeros ferries a partir de ahí nosotros yo dije a Daniel que todavía sigue conmigo man buscamos un mapa y cogimos un mapa y calculamos la distancia que se podía cubrir con un viaje de ida y vuelta del motor y entonces floteamos donde tenía que haber hubs donde la encomienda de la entrega debía de viajar electrónicamente y a partir de ahí repartirse entonces hicimos un sistema no existía un sistema en zip code dividimos el país en zip code dividimos en hub le pedimos al programador que lo dudo cambiar tres veces porque el amigo Carlos tenía que atender la imprenta de su papá entonces armamos un sistema compaginado con una con un sistema armamos una plataforma compaginada con una zonificación del país que estaba calculada para mandar por de un sitio todo esto es un software esto es nativo de ustedes un mapa físico físico y entonces que en cada zona salieran en cada oficina salieran para las cuatro zonas de esa oficina las órdenes de entrega con las rutas hechas asignadas a los mensajeros que salían de ahí o sea que toda la mañana era un ok equipo ustedes hoy van a salir a esta ruta pero mira una lección detrás de eso eso fue en el 89 si tú te chequeas la historia Western Union solamente solamente comenzó a hacer remesas internacionales en el 1989 ellos la hacían dentro de Estados Unidos hasta ese año en ese año ellos se gastaron una fortuna en tecnología no sé si tiraron un satélite una fortuna con tu mil millones de dólares si porque ni dial up había en esa época no pero se gastaron no sé una loma de dinero pero una compañía pública que le ventan capital fácil y decidieron correctamente Charlie Fowdy que era una leyenda de la industria decide vamos a ofrecer este servicio a nivel internacional y vamos a reclutar agentes internacionales igual que tenemos en Estados Unidos y vamos a interconectarlos señor Fowdy ¿cómo interconectamos a toda esta gente? bueno vamos a buscar un satélite y vamos a pagar en ese momento nosotros y si en otro criollo brasileño ecuatoriano hondureño estábamos aprovechando la tecnología naciente que era el internet que se lo habían inventado para comunicarse entre académicos y militares para para hacer con un par de servidores y un par de computadoras y un par de módulos lo mismo que Western Union se había gastado cientos de millones de dólares para hacer con un satélite una tecnología entonces en algún momento en el final de los 90 Western Union trató de comprar dos veces y en una de esas yo tenía yo no jugaba golf pero a él le gustaba me invitaba a la gente a jugar golf y me invitó a Nueva York a jugar golf y nos vamos a jugar golf y yo estoy ahí dándole machetazo para atrás y Charlie Ford me dice ustedes yo no entiendo cómo ustedes hacen la remesa por ese precio nosotros nos cuesta tres veces más ustedes son unos unos explotadores digo Mr. Ford la única manera de que nosotros podemos quitar el mercado de ustedes con precios ya lo de la remesa es el commodity y yo lo puedo hacer porque ustedes se gastó una fortuna para interconectar a sus agentes y yo nosotros podemos hacer lo mismo con 20 mil dólares de servidores pero fue un error táctico que usted está pagando y yo no tuve que pagar y no yo y por eso es que nosotros mi homólogo brasileño colombiano guatemalteco le están cerruchando el palo bueno entonces me mandan a eso fue me mandan a Nueva York y ahí comenzamos a abrir agencias inventamos la figura de la promover la aquí o allá ya es Nueva York allá sí que es en vez de tú tener una sucursal propia tú ampara bajo tu licencia y le pones tu tu plataforma tu software en una terminal a una a una agencia de viaje que recibe las órdenes de pago incluso es un clásico en cualquier bodega latina en Nueva York especialmente que atrae el counter eventualmente se convirtió en la en las reglas un millón la última aquí se conté había medio millón de agencias dando ese servicio en Estados Unidos entonces licenciado a Bob entonces pero no crecíamos mucho y seguía dominando a principios de los 90 eso esa compañía pero había un fiscal de Nueva York que que quería hacer su opinión político y y le cogió por 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 perseguir a los que estaban haciendo remesas sin licencia y el nombre de ese fiscal era Giuliani y nada más y nada menos y agarró y reventó al amigo como una piñata y tú ese mercado cayó en manos de los que estábamos abajo de hacía varios años mejorando el servicio tratando de diferenciarnos para quitarle el mercado comercialmente entonces eh otra lección eh tú mientras mientras trabajes y le agregues valor y le y lo hagas mejor eh en algún momento algún golpe de suerte te te ayude y ahí crecimos quintuplicamos volumen y de hacerlo bien hecho también sí sí porque si lo hubiesen estado haciendo mal hecho ustedes se iban en la misma vuelta se iban en la misma en la misma piñata así es eh ya después de eso ya después de eso nosotros diversificamos nos metimos en paquetería en viajes en comunicaciones eh crecimos abrimos más sucursales comunicaciones que tarjeta llamada o algo así primero eran primero eran cabinas de llamada la gente entraba y llamaba y le cobraba cuando salía después eran tarjetas y después eran topops eh topops recarga prepago ajá ok entonces eso sigue siendo el lo que se vende ahora la combinación típica son remesas cambio de cheque eh todos entonces entonces en el en el en el en el 2008 nosotros vendimos la operación crecimos mucho o sea usted duró 20 años 18 años yo trabajaba comencé en un sótano en la 140 entre la con Broadway después a la 159 con Broadway después a la 191 con Broadway en Washington Heights y de ahí expandimos y teníamos 70 sucursales 2000 agencias en 30 y pico de estado en España en Italia eh fuimos expandiendo y diversificando crecimos llegamos a tener medio millón de clientes al mes eh vendimos un fondo de inversiones vine para acá todo no la remesa la parte de Estados Unidos nos quedamos y siempre con el nombre quisqueyano sí nos quedamos como socios minoritarios y no y nos quedamos con la parte de acá la parte de acá lo convertamos en un banco de microcréditos y una plataforma de remesa que es una de dos que quedan en el país que tienen cobertura a nivel nacional y y comencé a aprender el oficio de de intermediación financiera de prestar mi inclinación siempre ha sido eh servir al 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 marginado al a lo que le dicen la base de la pirámide eh yo creo que eh que da el el mismo trabajo pero tiene mucho más impacto hay menos competencia y y eh es lo que es lo que a mí me gusta eh a todo esto yo tengo yo soy parte del lado de mi de mis de mi papá de una familia grande nosotros nos reproducimos como conejos entonces eso tiene ¿cuántos hijos tiene usted? yo tengo tres pero yo tengo unos cuantos tíos que tienen de a cinco de a seis que por cierto todo esto ¿en qué momento se casa? porque se duró que si veinte años llego ahí bueno sí mira eh en el noventa y seis eh en el noventa y seis eh eh yo yo viajaba entre entre República Dominicana y Nueva York atendiendo sobre todo el negocio de de remesa que había crecido y se había convertido en importante era líder me me enseñó me enseñó a las diferencias culturales eh y y estructurales de 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 crear y manejar empresas en en Estados Unidos versus República Dominicana versus Europa versus otros países de Latinoamérica eh y y y eso te enseña a a a traducir no traducir idiomas sino a traducir de cultura a cultura y de subcultura a subcultura entonces eh viajaba entre aquí y allá eh conocí y me enamoré de mi mi esposa de Claudia eh aquí aquí ok sí eh que si tú quieres oír la historia de Claudia con eso que te la que invítale y que te la haga no pregunto porque a veces a ver si fue en uno de los viajes de aquí o si era dominicana o no Claudia dominicana Claudia eh es un una tranca eh 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 igual que doña Toña y la tía Eliana pero mucho más activa Claudia es es empresaria ha manejado he echado para adelante muchísimo negocio eh es activista eh la primera mujer presidente de Juan 23 me levantaba a las 5 de la mañana a mí a nuestros hijos para para poner vainita amarilla cuando el 4% el 4% eh eh y tú te puedes imaginar eh en mi casa mis hijos y ahí nadie tiene rango de menos de coronel y y es un lío pero bueno entonces tiene que ser muy divertido también sí a veces se arman unos griteríos que la gente se asura pero sí es divertido y que divertido y retador entonces eh eso fue eh 96-97 volvimos a Nueva York que ya finalmente se dio cuenta que que teníamos que teníamos que vivir en Nueva York y nuestros dos primeros hijos nacieron allá ok y y en el año 2001 ya estábamos decidiendo si criamos los hijos valleros aquí eh en esta discusión ya habíamos decidido o nos quedábamos allá y los niños se criaban eh eh sin moquito y sin apagones pero sin familia o con familia aquí y y con moquito y con apagones nos decidimos por eso y sucedió septiembre 11 eh que yo ese mismo día todavía en esos días todavía estando allá yo pensé que se habían venido para acá ese día no ah ok no yo 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 hablante de uno de uno de uno de los aviones de la guardia que y aterricé en 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 escala y tuve que trek back para Nueva York ese mismo día pero eh ahí Claudio dijo no vemos a todos mismos ya me cogió tres o cuatro años pero vinimos para acá eh le vendimos eso a un fondo lo de aquí lo convertimos en banco eh mi familia que dije que es una familia grande eh eh me sobre todo eh de la mano de de mi primo Miguel que es mi hermano eh me me comenzó a integrar en los otros negocios ese de Miguel Férez eh primo mío porque nosotros somos descendientes de José Armenteros eh eh José Armenteros fue el su esposa fue la primer inmigrante en 1897 tiene una hembra y cuatro varones eh Miguel lo es descendiente de la de Teresa Armentero que se casó con César Iglesias estaba Jesús Armenteros que tuvo tres hijos que son eh tío José Manuel Armentero tío Enrique Jesús Enrique Armentero mejor conocido como tío Enrique y Carlos Armentero eh Ernesto Armenteros Pepe Armentero y Antonio Armentero entonces son cuatro varones y una hembra y y por el lado de la hembra yo soy primo de y Miguel Ferri quien lidera César Iglesias ¿no? Miguel Ferri ahora lidera César Iglesias eh su su papá eh eh de San Pedro todito sí mi fam todito oye yo soy llevamos dos una sola temporada de San Pedro por eso que lo estoy resaltando yo soy el tesorero de la entonces eh se me quitó el gusto de la pelota de que me hiciera un tesorero sí tuve su rol que se le va a la mística yo creo en ese rol en particular bueno pero entonces eh sí eh eh tío Miguel con su con su primo tío César Norberto eh y la tía Xiomara eh y los primos y tíos que trabajaban en la empresa durante las últimas décadas eh lo lo manejaron tío César eh eh es el presidente del consejo eh Miguel es el presidente del comité ejecutivo y y él con nosotros nos ocupamos del día a día de la empresa eh lo acabamos de estamos en un proceso de transformación importante a nivel a todos los niveles a nivel operacional comercial financiero gobernanza estratégico táctico eh que podemos hablarlo cuando ustedes quieran estamos hablando de César Iglesia ahora ahora de César Iglesia como empresa y ahí me encanta para terminar la remesa después de que vendimos eh diez años después compramos para atrás y compramos dos más tres más remesadoras remesadoras un grupo un grupo de inversionistas eh dominicano americano con bancos de allá eh y eso es parte de 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 la de los negocios que tenemos que manejar que están en la cubeta de servicios financieros ok hasta el banco microfinanzas que tiene remesas hasta la aseguradora el banco unión y fuera entonces cómo se llama entonces este nuevo eh la compañía de allá se llaman eh Kikeyana Dolex Eurofil Barry son cuatro marcas ok ah bueno porque porque siguen siendo independientes las marcas la marca sí no fue que se fusionaron sí sí se fusion había tres fusionadas y estamos fusionando una última ok bueno sí lo único que son marcas diferentes para los diferentes territorios o sea Dolex y pero bajo una misma sombrilla ajá eh bajo una misma tenedora ok entonces eh 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 del del punto de vista de bueno eso es servicio financiero y usted porque quiero que vayamos como en ese checklist del principio ¿verdad? claro y marcando la responsabilidad que hoy tenemos en ese lugar usted sigue involucrado full con el banco y las remesadoras sí ok perfecto sí yo tengo nosotros nosotros eh manejamos eh con un consejo eh timoneamos las las empresas cada empresa tiene su su andamiaje su infraestructura tiene su administración tiene su 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 abogado su financiero su contable su tiene su marca tiene su equipo tiene su operaciones y y y nosotros aprovechamos sinergia aprovechamos eh oportunidades de de que se presenta de 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 por la cross pollination por el bueno entonces del ahora estamos en Cesar Iglesias ¿verdad? sí y y y yo quería ahí tener un un una parte porque nosotros desde el inicio del peso pesado nosotros hemos tenido gente que han venido de AFIC gente que han venido de puerto de bolsa y y diferentes ramas digamos de finanzas y y ha sido interesantísimo como nosotros hemos venido viendo la evolución en estos casi dos años que tenemos con con pesos pesados y y algo que sí siempre hemos sido muy vocales y y aquello que también vienen de finanzas también son bien vocales es con el con el tema del mercado de valores y cómo cómo ha venido evolucionando y y se ha hablado poco pero se ha hablado se ha mencionado de de este nuevo player o bueno un player no tan nuevo como player pero pero sí va a ser el que va del primer picazo real del mercado de valores por lo menos en 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 las emisiones de acciones eh que se van a poder tradear eh ya de manera local y algo que hemos venido diciendo mucho en en este en este tema es que como país a la hora de que esto siga desarrollándose y madurando no vamos a ser mucho más competitivos o sea todos los dominicanos van a tener la oportunidad de invertir en en distintas empresas locales que con ese fondo que se va a captar va realmente a poder ser mucho más competitivo frente a los padres de 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 nuestro país a la hora de salir a vender porque nosotros como país sí podemos seguir exportando podemos irnos a diferentes países Colombia Ecuador Guatemala el mismo Estados Unidos o Europa hacia donde fuese a competir y a vender nuestros productos y nuestros servicios para los falta de conocimiento como yo como cuando lo que uno ve en en Estados Unidos o sea una compañía eh qué sé yo tipo voy a poner el ejemplo más cliché del mundo pero tipo Apple que tiene sus shares y tú como ciudadano X puedes ser dueño de un pedacito de de ese pedazo asumo que eso es lo que estamos evolucionando hacia eso es que está César Iglesia hoy sí lo interesante que nuestro invitado de hoy es director de 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 empresas que va a emitir esas acciones la va a hacer la va a hacer pública y nosotros queremos saber todo el detalle que se pueda decir eh claro y y y que cómo ha sido el proceso de que me imagino que robustecer este este gobierno cooperativo y y llevar esta empresa a los estándares que son requeridos por la superintendencia supongo y y por el estándar internacional en caso de no sé eh cómo ha sido ese proceso qué ha conllevado esto qué significa esto de emitir acciones y de salida pública y un elemento importantísimo que es que esta es una empresa que es tradicionalísima en República Dominicana y maneja un mercado bastante interesante en la producción de lo que son los insumos de consumo eh eh consumo eh consumo masivo entonces entrar y analizar una empresa estructurada para la operación familiar y entender cómo la empresa llega primero a tomar la decisión de transicionar y segundo cómo ustedes como familia o como grupo de directores empiezan estas conversaciones de transicionar ahí estamos tirando como cinco preguntas ajá pero voy a tirar una última para poner a todo el mundo en contexto antes de arrancar hablar ya full de ese próximo paso y de toda esta parte eh más técnica ¿verdad? y es hablar dos minutitos de qué es César Iglesias porque yo creo que muchos de nosotros conocemos muchas de las marcas pero como toda empresa la madre de marcas no necesariamente sabemos que ese producto es de es de esa compañía entonces simplemente para que todito nos pongamos en la misma sintonía a nivel de los productos de de la empresa hablar dos minutitos de eso para que ya todo el mundo cuando empecemos a hablar de la estructura y demás sepamos específicamente de que la gente entienda qué es César Iglesias César Iglesias es una empresa que tiene más de 110 años eso eso se dice rápido pero quiere decir que es una empresa que ha sobrevivido dos guerras mundiales dos pandillas una dictadura golpe de estado el nacimiento de la democracia y y sigue ahí el escritorio donde yo trabajo todos los días en una de mis oficinas lo hizo César Iglesias que era originalmente un evanista hacían muebles los muebles de mi abuela y de muchos de mis familiares eran eran hechos por César Iglesias para apoyar el marido de Teresa y Teresa y y y hacía también vela y hacía jabón en San Pedro tiene una historia interesantísima y César Iglesias es originalmente fue yo le dije ahorita que mi familia se reproduce como conejo eso tiene eso tiene eso tiene varias consecuencias una es que tenemos una somos somos muy muy somos muy allegados nos queremos mucho nos apoyamos tenemos esa filosofía y y nos apoyamos con los negocios que hacemos no tenemos confianza y pero y tenemos una cultura de trabajo y de estudiar y de aprender lo que hacemos y y somos de bajo perfil no nos gustan los 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 no nos gustan no somos somos de ese perfil y y igual que hacemos empresa que es una manera de hacer patria patrocinamos lo que podemos educación deporte empoderamiento a través de de lo que le expliqué de 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 cultura es una es una filosofía enseñada pero eh después que a ti te educan y tú vives relativamente cómodo eh el capital el patrimonio se divide más rápido lo que se multiplica cuando tú tienes eh cuando uno se reproduce como con él está claro entonces tú te cría cómodo y tú para poder seguir estando cómodo tienes que salir a trabajar y eso es un sistema bastante darwiniano y efectivo de 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 crear eh bueno negocio empresa oye que interesante eso que usted dice se cría cómodo pero hay mucha gente que entiende de que de que eso va a ser para siempre y de que eso se va a mantener así pero para mantenerlo hay que pajase claro cuidar y crecer porque tú lo ves entonces aparte de eso aparte de la cultura porque porque hay dos cosas que enseñan sobre todo la necesidad y la competencia entonces cuando tú cuando tú te ves óyeme o me doy rápido o o esto no va a alcanzar para todo el mundo y y y voy a abrir un negocito y voy a a a entonces y siempre y siempre hay primos que son buenos para primos y familiares y cosas que son buenos para beber trago y para cosas y hay algunos que son buenos para trabajar y hay algunos que tienen más o menos talento y y de ahí de ese semillero han salido ustedes no se imaginan la cantidad pero ese semillero de de familia una de ellas fue César Iglesia que viene de del matrimonio César Iglesia con Teresa Almentero otra es Manicera que viene de Jesús Almentero en una sociedad con con Santanita Bonetti con y y con el gobierno en ese momento que otra rama es otra rama eh eh abeto cemento eh eh incontable eh eh empresa en nuestra cartera en lo que manejamos eh mis primos Miguel tú Carmen María lo lo que nos gusta trabajar eh manejamos eh eh muchas empresas y ustedes vieron que si Energía que si lo otro lo otro la más vieja tiene 115 años la más nueva tiene 3 meses y esto ustedes lo hacen y sorry que interrumpo pero me llama muchísimo la atención porque nosotros hablamos mucho por naturaleza de empresas familiares de dinámica familiar eh de los retos y los beneficios que tiene todo eso pero creo que la primera vez que lo vimos tan extendido y como con tantos jugadores que por lo que escucho están como activos en el juego al mismo tiempo hermanos primos eh ya sabemos que son muchos ¿cómo ustedes manejan eso? o sea ¿le ha salido por su crianza de manera empírica o es algo que no te digo que se sientan a la franquicia ok fulanito no 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 vamos a empujarlo eso 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 tiene que surgir de manera natural eso no eso no es forzado ni estructurado no se puede ser estructurado tú no puedes tú no puedes mi papá decía que tú tú la gente que lo bueno y lo malo no vienen con sombrero blanco y negro lo que te enseña es la experiencia distinguirlo desde que abren la boca y los trabajadores y los menos trabajadores tampoco vienen vienen entonces las oportunidades las oportunidades la necesidad y la competencia está ahí y el que el y cada quien la coge en la medida que la quiera coger y en la medida que la pueda coger porque hay gente que tiene tiene más suerte y más capacidad de que otra pero pero es esencial que tú quieras trabajar si tú no trabajas no 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 hay manera de echar para adelante yo creo que por lo que decía Pátima era cómo cómo ustedes se ponen de acuerdo cómo cómo este engranaje funciona habiendo tantas tantas aristas y tantas ramas y cómo se tienen puertas abiertas bueno no no nosotros nosotros no quiero decir que toda esa empresa que yo estoy diciendo la manejamos desde un centro de operaciones ni de un consejo muchas sí o sea nosotros hay un grupo de primos Miguel o yo y un grupo de de Jesús Carmen María un grupo de primos que manejamos un grupo mi hermana mi hermano que manejamos un grupo de empresas y y varias ramas de mi familia manejan otros grupos de empresas pero pero de la misma familia y de ese de ese origen nacen todas esas empresas y nacen por eso que estoy describiendo de 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 cómo somos entonces Cesar Ilese nace así Cesar Ilese nace cuando cuando en San Pedro se monta ese negocio hubiera un barrio intento de absorberla de fusionarla pero se resistió y en algún momento eh 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 la la tía Teresa que era hermana eh tía abuela mía hermana de mi abuelo don Ernesto eh ve entre sus nietos a Miguel eh que era el mayor y y le y le y le dice le da la batuta de la compañía ok me voy a ahorrar lo que había en el medio y todo eso pero ve el talento el el mismo tío Miguel que lo habían torturado era abogado había salido y había puesto su despacho de 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 ley eh y él y esta es una y esta es una historia y él decide que hay que mudar la empresa de San Pedro a la capital porque ya el epicentro económico de la del del país se había mudado de San Pedro a la capital porque Trujillo se ocupó de que así fuera entonces eh para que el negocio se echara para adelante había que hacer eso y había que capitalizarlo y mi abuela y la tía Teresa lo único que le quedaba eran acciones de la casa almentera van a ver a tío Pepe eh que era el encargado de los hermanos de la de eso y dijo Pepe eh cómprame las acciones que necesito capital no brome tío Miguel hizo una rabieta de la suya eh y dijo eh eh o me la compra la corto un pedacito y la voy a vender al mercado al mercado ahí pudo haber nacido la primera compañía pública ese fue el primer intento qué visionario el primer de ahí comenzaron qué visión el primer intento de hacer a César Iglesia público entonces se pusieron de acuerdo y tío Pepe le dio su cheque arrancaron y arrancó se capitalizó César Iglesia y se mudó de San Pedro a Santo Domingo compró un terreno que es el que está en la independencia y compraron la primera línea de detergente una línea creo que alemana Miguelito es el que sabe que es el ingeniero una máquina alemana de hacer detergente y siguieron con el jabón y siguieron con 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 unos cuantos productos entonces de ahí comenzaron a crecer y a y a expandir al rato se integran tío César Norberto tía Xiomara que que hacen hombro con hombro con con tío Miguel y echan esa empresa para adelante eh 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 la empresa pasó de ser eso a lo que es hoy que son hasta comida ya 26 fábricas wow con 60 marcas 900 y pico de ese cabo 400 de ese cabo fabricado allá wow que de vez estamos moviendo alrededor de 100 furgones al día eh y eh tiene una capilaridad de distribución brutal distribuye más de 40 mil clientes eh representa unilever es una es un y el potencial que tiene y exportan también es una exportamos eh eh tiene no solo es fácilmente el parque industrial más importante del país uno de los más importantes del de la región de producto de consumo masivo y es un parque hecho por el librito o sea fue con capital propio y se hizo con cuidado y y ahí se hace ¿eso está aquí en la capital o? no en Zapedo en Zapedo porque después que creció no cabían ahí y y y y y se comenzó se compró un solar allá y se comenzó a mudar para allá eh ahí eh o sea que volvió a sus raíces exacto y entonces ya ustedes están parece que yo o sea obviamente conozco mucho de la marca pero aquí leyendo tengo el celular abierto igual ya está la parte de de limpieza detergente personal care nosotros somos nosotros somos líderes en 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 varias en varios de los de los cometibles secos en cuidado personal y cuidado del hogar exacto eh somos vendemos eh vendemos casi el no me acuerdo si el 60% del papel de inodoro por ejemplo aquí hay un apagón hay una semana y la venta de tusa se van a se van a disparar entonces entonces hay hay que tener un producto dominó está dominó está está brillante está bola azul está está lo conflicta sopa rama está pata pata el césar la bola azul la bola azul la bola azul eso de los comerciales es más icónico el de la ropa colgada y la bolita azul que era animada que así así oye yo estoy seguro que en esa esa cápsula que mandamos a ver si si hay marciano tiene que haber una bola azul entonces eh al final es una compañía icónica es una compañía que que es líder en todo lo que hace tiene un potencial impresionante porque está completamente integrado vertical y horizontalmente entonces tú me hiciste una pregunta ¿cómo decidimos y cómo hacemos convertimos eso en una compañía pública? eh hace unos años eh la compañía acuérdate de los de los conejos de los primos de todo eso ¿verdad? ok bueno igual que en toda la compañía eh tú te sabes las cinco etapas de un humo no pero mira a mí ¿cómo vamos a llegar al mercado de valores desde las cinco? vamos arriba vamos arriba las cinco etapas de un humo son uno rudocopeo ajá entonación de cantos folclóricos regionales pero sí yo sí no sé eh exaltación de la hermandad tú eres mi hermano ok negación de la evidencia yo no estoy borracho y rigidez cadavérica este va a ser el clip de los cinco etapas entonces todas las compañías pasan por etapas son predecibles eh y y llega un momento donde eh muchas no sobreviven en un primer recambio de generacional eh la mayoría eh la gran mayoría otra gran mayoría no no coge un segundo esta va por la quinta oh wow entonces eh llega un momento donde donde eh las empresas hay hay dos fuerzas que chocan eh el dinero los que quieren sacarle dinero porque lo necesitan para vivir y los que quieren reinventir eh dinero y trabajo y crédito y credibilidad entonces llega un momento donde donde no se pueden hacer las dos cosas si tú le sacas es a costilla de que la empresa siga siendo competitiva entonces tiene que haber un equilibrio y cuando hay un desacuerdo a nivel de dueño de donde ese equilibrio está es el momento de de tú hacer una negociación eso llegó en Cesar Iglesia porque no aguantaba otro cambio regeneracional y porque somos una familia que antes que nada somos familia pues eh llegamos después de mucho para atrás y para adelante a un acuerdo primero exploramos venderle a a a un tercero no encontramos oferta ni ni un socio que trajera nada a la mesa que no que nos agregara valor en la medida que nosotros queríamos y el grupo de 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 socios primo y tío que querían seguir trabajando invertir les dijeron a los que no querían por cualquier razón este es el momento de de liquidar y heredar ok me llama muchísimo la atención eso de la o sea cómo fue ese proceso de no tomar probablemente la vía más común que es la de la venta porque cuando oímos hay muchas compañías que lo han hecho Brugal Brugal le vendió Brugal le vendió la mayoría a Edrington eh Cervecidia le vendió la mayoría a Ambe eh y y y no te tengo Barceló no tengo que contar la y eso pasa típicamente eso es lo que pasa en este caso nosotros eh eh nosotros hicimos el la negociación decidimos que 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 en vez de venderle a un tercero como había un un grupo ya una nueva generación porque sirvió de cambio generacional también eh que eran eh Miguel Jesús Carmen eh 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 y un y su familia que estaban dispuestos a apoyarlo para que para que se quedaran con la empresa le se le me encargaron de negociarlo y levantar los fondos para comprarle a un buen precio a los que quisieran salir ok de buena manera entonces no no hubo no hubo no hubo para nada entonces pero todavía no me ha llegado a la alternativa de entonces en ese momento en ese momento eh el el presidente Abinader que es un visionario eh acababa de 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 llegar al gobierno y encargó a a a José 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 amigo mío eh de porque el mercado de valores de la República Dominicana ha acumulado se ha ido evolucionando y se ha ido ha ido mejorando a lo largo de los últimos en la última década y pico y ya ya tiene acumulado en ahorro de de pensionista e inversionista directo cerca de 40 mil millones de dólares y entran cerca de 100 millones de dólares al mes nuevo. Entonces ya tiene suficiente músculo para fondear la capitalización pública de empresas para acelerar su crecimiento y eso es uno de los secretos del capital. Entonces él ve, él dice, yo aquí hay un dinero acumulado que está sobre todo invertido en deuda del gobierno y está bastante regimentado, tiene regla clara, tiene filtro, no es cualquier loco que puede entrar al mercado de valores y sacar un papel, está muy filtrado, está manejado por gente muy capaz, ya ha desarrollado un ecosistema de técnicos y de fondos y de administradoras y de que lo hacen bien y que tienen que hacerlo bien. Entonces lo que hace falta es producto, porque si lo único que hay es renta fija y el grosso de esa renta fija al gobierno, déjame decirte que no hay nada malo en pretarle al gobierno, porque al final todos somos socios del gobierno dominicano y el gobierno dominicano en la medida que sustituya o ha sustituido deuda en dólares extranjera, con deuda en peso dominicana, pues se salvaguarda mejor de la tormenta afuera, de las arremetidas, de los desatres que han pasado de allá para acá y no han en gran medida, no han insulado contra lo peor de ese tipo de crisis. Pero hay que mantener un equilibrio y hay que diversificar las inversiones y no solo puede ser renta fija y no solo puede ser renta fija pública y un chinde privada, tiene que ser de todo. Pero emitir acciones implica encuerazas. Y cualquier nudista te puede decir que es incómodo la primera vez salir en cuero. Habemos algunos que, sobre todo los que hemos trabajado en bancos, porque los bancos son muy regimentados aquí, aquí la regulación del banco, la superintendencia del banco, el superintendente del banco y sus equipos son muy, muy rigurosos y es un proceso muy regimentado. Entonces, tú tienes que cumplir como banco con muchos de los requerimientos que un jugador del mercado de valores tiene que cumplir. O sea, que estamos acostumbrados a eso. No es el caso de empresas familiares y sobre todo empresas industriales. Usted tiene esa diversificación, ¿verdad?, de talentos, digamos, y de experiencias. Claro. Ahí entra la polinización cruzada y también la experiencia de haber comprado y vendido a empresas familiares. Porque cuando tú vendes la primera vez, ustedes tienen esto. Y esto es un proyecto bellísimo y va a valer, vale y va a valer mucho. Y en algún momento puede acercársele una compañía de, una multinacional de producción de contenido y decirle, mira, yo te quiero comprar. Ok, vamos, se ponen de acuerdo, vamos a venderlo. Y entonces, tú cuando creas algo como esto, tú, tú, el valor, vale el mundo, vale muchísimo. Y es perfecto, no tiene defecto. Hasta que te agarran y te ponen un espejo en frente, te encuerran y te dicen, mira, tú tienes esta barruga, este problema, tú tienes chicho, tú tienes... Y tú te ofendes, te lo coges personal y después que se te pasa el pique, tú entiendes cómo es que funciona esa dinámica y la valoración, etcétera. Eso también es un aprendizaje y ese aprendizaje nosotros lo tenemos. Claro, cuando hicieron toda la movida con Quisqueyana. Sí, no solo eso, pero del lado de Miguel, Miguel participó de la compra y venta de las acciones de Brugal. Ok. Jesús, Jesús en los bleachers participó, vio cómo evolucionó lo de la cervecería. O sea que nosotros hemos visto empresas familiares compra y venta aquí y compra entre accionistas y hemos visto compañías públicas de fuera que no saben hacer mejor cerveza o mejor ron que los dominicanos. La única que tienen, que nosotros no tenemos, es mucho capital. Es capital abundante porque pueden poner una cometida a los mercados de capitales de sus países y comprar. ¿Qué es Western Union? Cuando uno quiere comprar a nosotros, no le puedo ganar, lo compro. Presumiblemente es para aprender algo y hacerlo mejor, pero típicamente es para convertirlo en lo que ellos son y deja un vacío para que se meta a otro competidor. Hay mucha gente incluso que compra para cerrar. Sí. ¿Comprar para cerrar? Para quitarse un competidor. Lo quité del medio. Bueno, pero al final el presidente le pone esa encomienda a José y José me llama Teto porque nosotros vivimos manejando el fondeo de transacciones, energía, de finanzas, de diferentes temas de Teto. Tengo este encargo y yo le digo, bueno, nosotros estamos en medio de una transacción de copriventa entre accionistas de César Iglesias y lo que encaja con el perfil de lo que tú dices es César Iglesias y algo de energía que estábamos haciendo en ese momento. Y con nuestros socios, Roberto Camino, porque también no solo somos familia, somos socios de hermanos, no solo de sangre, sino de la vida. Y tenía esas dos. Y él se entusiasmó con César Iglesias y el señor presidente se entusiasmó. Y en ese momento varias dijeron, sí, no, lo voy a hacer. A la vuelta de dos años estamos nosotros porque en el proceso tuvimos que abrir trillo. Y abrir trillo quiere decir a nivel regulatorio, táctico, financiero, estratégico, comercial, de gobernanza. ¿Qué quiere decir todo eso? Quiere decir que la compañía, una industria de 110 años familiar, la tuvimos que cambiar y empezar a manejar, no como se maneja un banco, pero muy parecido a eso. Entonces pasamos de... Con un nivel de transparencia y un nivel de institucionalidad y de sistematización, de proceso, de formalidad, que no es normal para una compañía familiar y no es normal para una compañía. Claro, ¿y eso impacta desde el recurso humano hasta el recurso tecnológico? Yo me volví y le dije, cuando me dijeron, vámosle arriba, le dije al consejo y Miguelo, y tío César, y Jesús, y Carmen, y mi primo y tío, me dieron un voto de confianza, vámosle arriba. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Entonces eso implicó unos cambios internos que dolieron, pero nunca, nunca, nunca le tembló el pulso en apoyar, porque era un compromiso hecho. No ha costado muchísimo tiempo, dinero, porque en el proceso nos encontramos de que... Una cosa es que todo el mundo quería una renta variable, pero no todo el mundo estaba... Entendía y estaba preparado para lo que eso implicaba. Gracias a Dios, en el camino nos encontramos suficiente gente en posiciones de influencia y de poder para darle el empujón a nivel regulatorio, a nivel de inversiones. Aquí no puede salir una emisión, sobre todo una emisión de ese tamaño, sin el apoyo de los institucionales. Y los institucionales, sobre todo los fondos de pensiones, tienen que comprometerse y ellos tienen cada uno su comité de inversiones. Y una pregunta, ¿del 100% de la empresa se abre al público el 100%? ¿Hay una porción? El 30%. Estamos vendiendo. Y a propósito, no es una emisión de acciones especiales, ni es un fideicomiso, como hizo Rica, que vendió cubotas, pero tiene one degree of separation, no es lo mismo. Para hacer esto, tuvo que primero el presidente, con el Congreso, hacer una reforma de la ley de valores, porque... Que era ley 163-21. Sí. Que salió el mismo mes que salió Peso Pesado, por cierto, en agosto de 2021. ¿Sí? No, no, la tengo, la acabo de leer. No es que la tengo frecuentemente. Salió en agosto, comenzó esa negociación en mayo. Y la... ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Tú puedes financiar una empresa con deuda o con capital. Lo sano es, mientras más capital, mientras la proporción sea más de capital que deuda, mejor. El capital sale de tres sitios, o de los beneficios que tú generas, de las utilidades, o tú te erracas los bolsillos, rompes la alcancía y los pones arriba de la mesa, o tú buscas un socio. Y el socio viene en dos sabores, público o privado. Privado es, vamos a ser socio, tú me das 10 pesos y lo metemos en la compañía. Público es, tú vendo acciones de mi compañía. Lo que quiso hacer tío Miguel en el mercado. Se escuchó mil años. Quiero vender acciones de mi compañía. Como hubo tantos problemas con la comercialización de papel que no valía nada, sobre todo en la vípera de la Gran Depresión, que vendían proyectos de ferrocarriles y de todo tipo. O sea, no lo tengo que comprar, los tulipanes, los 1600 en Holanda. O sea, sí. ¿Quién fue el futuro de los tulipanes aquí? ¿Hubo alguien aquí? Manuel Díaz. Ah, sí. Creo. No me acuerdo quién fue, pero yo recuerdo. José Luis. Fue al final la data de los tulipanes. Hablamos de los tulipanes. Entonces, los reguladores de los mercados de valores se crearon para, en nombre del público, pedir cuentas, pedir transparencia y evitar trampa. Entonces, el tú decirle al público, te vendo acciones, implica que tú te confieses y te le transparentes. Y eso quiere decir, bueno, con los reguladores, con la superintendencia. Primero con la superintendencia de valores, que gracias a Dios está encabezada por Mito Cayo Ernesto Bunigal y el anterior superintendente y sus equipos. Tienen un equipo, Manuel, Olga, son uno. ¿Es el equivalente al SEC? No, sí, al SEC, al SEC, al SEC, nosotros tenemos, los superintendentes son los reguladores, nosotros tenemos que bregar, nosotros tenemos que lidiar y nos regulamos por cinco superintendencias en nuestro grupo. Banco, energía, valores, seguro, y de carambola, pensiones. ¿Por qué de carambola? Porque no somos un fondo de pensión, pero tú tienes que satisfacer los requerimientos de la superintendencia de pensiones, porque tú necesitas a los institucionales, sobre todo a los fondos de pensiones, para anclar cualquier emisión de tamaño de cierta entidad y que funcione. Porque ellos son los que proveen la liquidez primaria y del mercado secundario. ¿Van a ser socios al final del día ustedes? Sí. Bueno, van a ser socios los pensionistas. Correcto. Exacto. ¿Pero ellos son el vehículo? Claro. Ahí yo tengo una pregunta, echando un chinchín para atrás, antes de continuar entrando en materia de lo que significa ya entrar como, y va a ser la primera compañía dominicana en vender acciones a individuos, ¿verdad? Y lo mejor que puede pasar es que más empresas se sientan motivados de las agallas de esta empresa que se ha atrevido a ser la primera. Mi pregunta va por ahí mismo. Cuando ustedes se sentaron en ese consejo, cuando José Giro te llamó y te dijo, mire, esto es lo que hay, vamos arriba. Y yo me vería y me junté con mi tío y mis primos. Exacto. Cuando fueron para allá, ¿cuáles fueron, porque ya hablamos, ok, estos son los beneficios, pero ¿cuáles fueron los riesgos que ustedes vieron en ese momento de tomar esta decisión, siendo los primeros, porque aquí no hay lo que... Bueno, a nosotros nos llamaron... Una docena de banqueros, de asesores financieros, que no lo hagan. Exacto. ¿Cuál fue uno de esos mensajes? Que cómo ustedes, que cómo van a transparentarse, que cómo van a enseñar lo que hacen, que es la competencia, que pierden control, que yo te puedo imaginar los argumentos en contra. Y siguen. O sea, eso hasta el último día va a suceder. O sea, ¿cómo tú le vas a dar el 30% del poder de decisión de tu empresa a Juan Pérez? O sea... Porque te comencé a decir, tú o te raca el bolsillo, o lo genera, o lo recoge de un socio privado, o del público. ¿Y qué sucede? La fuente de capital más abundante y noble es la de los ahorrantes invertidas en el mercado de valor. Y el motor principal del crecimiento de las empresas y de la economía a través de las empresas es, vía primero, el préstamo y el mercado de intermediación financiera, pero después del mercado de capitales, cuando tienen suficiente músculo para impulsarlo. Y se abre la llave. Eso es así. Eso fue así en Estados Unidos hace doscientos y pico de años. Japón. En Brasil, en México hace cientos y pico de años. Entonces, vuelvo y te repito. En ese sentido. Entonces, vuelvo y te repito. Explícame tú a mí. ¿De dónde un escocés sabe hacer ron? Explícame. Igualito con dominicano, sabe hacer scotch whisky. Explícame. ¿De dónde un escocés sabe hacer ron? Entonces, vienen, gracias a Dios, porque pueden tomar una marca y al lado de McAllen, y al lado de venderla a nivel mundial y poner a Brugal y a nuestro país, avalé. Pues ya tienen el chasis para llevarlo a cualquier rincón. Claro. Entonces, pero ellos no saben, ¿no? ¿Qué es lo que ellos tienen que nosotros no tenemos? Porque el know-how lo tenemos nosotros, el producto, la marca lo tenemos nosotros, los cientos y pico de años de conocimiento lo tenemos con nosotros. La presencia, la distribución, la capilaridad la tenemos nosotros. El entendimiento del mercado. ¿Qué es lo que ellos tienen que nosotros no tenemos? El capital. Cash. Lo único. Entonces, tú tienes que para poder crecer, y poder crecer quiere decir invertir, y tú puedes, para expander, para diversificarte, para penetrar a otro mercado, para irte a las islas, para irte a Centroamérica, para irte a Estados Unidos, para comprar distribuidores, tú necesitas dinero, tú pones las necesidades, ¿cuáles son mis sueños? Tú eres anti-clo, yo quiero hacer todo esto, y yo creo que lo puedo hacer en los próximos 10 años. Y pones una fila de requerimientos, de inversión, CAPEX. Yo tengo 150 millones de dólares que va a costar, con escasos estudios, cada uno viable y validado. ¿Cuánto tiempo me coge a mí producir 150 millones de dólares para poder hacer todo eso? 15 años. ¿Cuánta alcancía yo tengo que te romper para conseguir 150 millones de dólares? Bueno, yo puedo conseguir 23 pesos. Te tienes mucho primo. 23 pesos. No, no, no estoy hablando de mí. Y que más cosa te va a apretarme 15 años de utilidades. Claro. Pero no estoy hablando de mí, estoy hablando del dilema, te estoy planteando el dilema a nivel genérico de lo que es financiarse de esa manera. Voy a buscar un socio, pero el socio va a querer derechos. Y si es extranjero, quiere decir cómo es que yo tengo que hacer lo que he estado haciendo en la República Dominicana. Y viene de cualquier país de Centroamérica. Entonces, el único sitio donde tú puedes encontrar un capital noble, paciente, atomizado, donde si algo sale mal, que puede salir mal, le suma mucho a la compañía y a la economía y les resta poco al que... Claro, el riesgo está diluido. Claro. Entonces, el poder de eso es lo que ha impulsado a todas esas empresas a... Mira, un ejemplo, cuando nosotros cogimos la representación de Unilever que juntamos, hicimos un bururú barará, vinieron todos los de Unilever y luego de César Iglesias. Yo hice una presentación y Unilever es más joven que César Iglesias. Tiene menos años que César Iglesias. Y Unilever es una compañía que vale, búscalo en Wikipedia, pero vale una loma de billones de dólares y tiene presencia en muchísimos países y muchísimas marcas y muchísimas cosas. ¿Por qué? Claro, porque tiene acceso a ese capital. Porque se hizo pública en Londres hace... Escuchó mil años. 112 billones de market cap. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ellos no saben fabricar mejor papel de uno de los que nosotros. Ellos no saben hacer mejores detergentes que nosotros. Ellos tenían acceso a un mercado público de capitales y ellos, su mercado primario era clase media alta, o sea, podían vender más caro con más margen y usaron esa potencia para expandir a nivel mundial. Te recuerdo lo de Western Union, la historia, de verdad, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que el game changer, para que las compañías dominicanas puedan, apoyado en un mercado de capitales, que no lo inventamos ayer, que viene evolucionando y ya tiene suficiente fuerza para que nos podamos apoyar, es ese, es ahí. Y yo tengo ahí dos preguntas. Ahora, del dicho al hecho, ya se puede imaginar. Entonces, la emisión no la autorizaron hace un año. Había que negociar primero con los reguladores. Tuvimos que hacer muchísimas cosas. Tuvimos que cambiar gobernanza. Tuvimos que los familiares nos movimos al consejo. Aprovechamos e hicimos una transformación de la empresa. O sea, cambiamos el modelo de negocio. Cambiamos la plataforma. Nos fuimos a Zappa Dynamics. Cambiamos los mandos altos, los mandos medios. Ahí hay como ocho infaltos. Claro. Nada más de Zappa Dynamics. No, mira, yo que sé de Zappa. No, no, eso no. Y todo eso lo hicimos simultáneamente. Entonces, la empresa hoy es otra empresa. Y el potencial que tiene de aquí para adelante, olvídate de la historia que tiene de aquí para atrás, que es muy impresionante, es una cosa brutal. Y ahí entonces vamos a tener, como para poner a la gente también, igual a lo que no son de esta área, o sea, el famoso IPO, ¿verdad? O sea, cuando una empresa se va a publicar, que lo vemos en película, que lo vemos cuando empresa grande y famosa lo hicieron. O sea, me acuerdo, o sea, el IPO de Facebook, me acuerdo, o sea, súper bien IPO, que sí de Spotify y mil otras empresas. Pero, espérate, no me acuerdo si Spotify es pública ahora. En fin, todos estos IPOs que conocemos de empresa grande, eso es lo que vamos a tener ahora. Aguanta. Yo quiero, déjame yo poner a parir esa pregunta. Uno, ¿quién le pone precio y cómo arranca el IPO? Dos, ¿cómo yo, Gustavo o Juan Pérez puede invertir la empresa? Tres, ¿cuándo se va a poder invertir? Y cuatro, ¿cómo se compara? Me van a regalar jabón. No, ¿cómo se compara a nivel regulatorio en República Dominicana con, por ejemplo, los Estados Unidos, Wall Street, lo que fuese? O sea, ¿qué tan seguro va a estar mi dinero? ¿O qué tan transparente va a ser la información que ustedes están ya preparando para sacar a la luz pública? Ok. Comienzo a atrapalar. Dale para allá. ¿Qué tan seguro va a estar tu dinero? Eh, tú, tú te embarcaste en esto, buscaste a tus socios, invertiste tu capital, crédito y credibilidad, tu dinero, crédito y credibilidad, que ese es tu capital. Y te la jugaste. Entonces, tu familia te apoyó, no te voy a cobrar alquiler, me voy a montar aquí y tú arrancate. Le cobran, pero también sí. ¿Te lo cobran? Sí, le cobran, le cobran. Es verdad, ese abusador. Sí. Bueno, pues entonces, eh, eh, nadie, no había una garantía de que esto iba a funcionar. ¿Verdad que no? Ok. Entonces, el dominicano, los dominicanos somos lo más, lo más ingenioso y emprendedor que existe. Estoy de acuerdo. Dominicano, coño, en siendo una oportunidad, un negocio, una, nos tiramos de cabeza. Y después, que yo sepa nada, uno es académico. Me largué. Eso somos los dominicanos. Entonces, el dominicano vive metiéndose en sociedades. ¿Qué es si en una barra? ¿Qué es si en un restaurante? ¿Qué es una cosa? Es una sociedad. Nosotros estamos emitiendo acciones comunes y el que compra una acción, tú compras una acción y tú vas a tener la misma acción que tengo yo, que tiene Miguel, que tiene Dios César, que tiene Carmen, que tiene Jesús. La misma acción, acciones comunes. Y tú vas a tener los mismos privilegios y derechos y responsabilidades que nosotros tenemos. Y son las mismas acciones que han tenido los dueños de César Iglesias por ciento y pico de años. Esa es la acción. ¿Qué garantía tú tienes? Que estás invirtiendo en una empresa establecida con administradores capaces que han probado que saben lo que están haciendo y que van a generar utilidades, si Dios quiere, y a multiplicar el valor de la compañía, si Dios quiere. ¿Eso es una garantía 100%? No. Pero es mucho mejor garantía que tú abrí un negocio de cero, sin saber lo que está haciendo, o dáselo a tu primo para abrir una goja. ¿Es mejor o peor que la renta fija? Es diferente. Renta fija es que tú se lo prestas a alguien a cambio de interés. Mientras menos calidad tiene tu deudor, más interés se tú le cobras porque más es el riego de que no te devuelva tu capital. Ahí hay riego también. Entonces, eso es qué es lo que tú estarías comprando. ¿Cómo y cuándo tú lo comprarías? La compañía está flotando el 30% de sus acciones comunes y está levantando el dinero para desapalancar y para capitalizar el crecimiento que llevamos que es brutal. Nosotros crecimos del 21 al 22 cerca de un 30%. Entonces, para una compañía de 110 años, a esa escala es una lucha. a una combinación de que subieron los precios por la inflación y que diversificamos y nos metimos no solo en vender lo que fabricamos, sino lo que fabricamos y lo que importamos. Y entonces, expandimos la redistribución, la eficientizamos, la hicimos mejor. Y en teoría, al ahora ser una compañía pública, toda esa información va a ser pública. O sea, yo voy a poder decir, mira, con verruga. Exacto, este crecimiento se debe a qué? No es que tú eres accionista. Exacto. A shareholder meeting. Bueno, incluso hasta lo que no se es accionista, probablemente sí es como que estás accionista. Entonces, ¿cómo tú inviertes? Bueno, cuando los puestos de bolsa les lleguen las acciones para, hay un periodo de colocación. Ese periodo de colocación le da gabela a los inversionistas individuales. ¿Qué es un inversionista individual? Es una, a los pequeños inversionistas que tienen un límite de cinco millones de pesos, si no, si no, si mal, no me acuerdo, de cinco millones de pesos y que, y que tienen el derecho de comprar antes de que los institucionales o los, o los, o los demás inversionistas compren. Eso significa que el, cualquier individuo que hasta cinco millones tiene prioridad antes. Gabela de cinco días. pues yo no me sabía eso. Cinco días. Cinco días. ¿Cuándo es la fecha? ¿Y eso cómo se hace? ¿Están llamando allá? Bueno, tú, tú tienes, para tú invertir, ¿dónde se sale? No, tú tienes que invertir a través de una, de un, de una cuenta de corretaje que tú abres en un puesto de bolsa. Aquí hay, creo que 16 puestos de bolsa. Los que están trabajando con nosotros son el del VHD y el popular, pero hay, los otros puestos de bolsa están, hacen acuerdo con ellos para colocar las acciones y de cualquier manera tú puedes buquear una, una compra de una acción a cualquier, a través de cualquier puestos de bolsa. En fin, si tú no tienes un, una cuenta de un puestos de bolsa, pues tú abres una cuenta de corretaje igual que tú abres una cuenta de banco. Tú das tu dato y tú, y tú abres tu cuenta y tú mandas lo que tú quieres invertir. Tú quieres invertir 50 mil pesos, tú se lo das a tu, a tu puestos de bolsa y yo, depositame 50 mil pesos y tú lo ves en tu balance como una cuenta de banco y le dice, el día que salgan las acciones necesarias a la iglesia, yo quiero la primera tres. Ah, tú lo puedes hacer preemptively, o sea. Y eso se llama bookmaking. Y no hay fecha. Eso se llama bookmaking. Todo el mundo comienza entonces a apuntar, tú quieres tanto, tú quieres tanto, y eso, entonces, se, se, se van, se van, el login y eso está muy, muy bien organizado. La bolsa de valores italiana, eso es, eso, eso está hecho muy bien. Tú me preguntas antes sobre cómo nos comparamos con los otros, los otros mercados de valores. A mucho orgullo, el mercado de valores de la República Dominicana está muy bien estructurado, muy bien regimentado, muy bien regulado, tiene filtro muy fuerte, emulan a la banca local que es, está muy bien regimentada, muy bien regulada. La manejan de una forma muy solvente los operadores y los reguladores y los participantes. Entonces, se hacen transacciones por mucho dinero todos los días. Todo es público y transparente. hay muchísimas publicaciones que sacan análisis, pero tú puedes entrar y ver lo que pasa todos los días con cualquier, con cualquier renta fija o con cualquier renta variable en este caso cuando salga. Entonces, tú vas a poder desde el momento en que se salga se colocan y se repartan. Tú compraste 3, tú compraste 10, tú compraste 5, tú compraste 8, tú compraste 9, se reparten las acciones y ese 30% ya está en manos del público y tú tienes dos maneras de enterarte, tres maneras de enterarte cómo va la compañía de la cual tú eres socio. Una, cómo va fluctuando el valor, tú te metes en la página de información de la bolsa de valores y te dice al valor que se hicieron las últimas transacciones. Dos, tú te metes en la superintendencia de valores o en la página de la compañía que tiene la obligación de publicar y tú ves la información, los estados financieros, los análisis, lo que sea que se publique, valoraciones, calificaciones de riesgo que están dentro de colgados ahí para el público. Y tres, la compañía tiene la obligación de mantener una oficina de relación con el socio donde si tú tienes pregunta o encuadres tú la puedes hacer. Hay protecciones en la ley que no permiten que los socios mayoritarios abusen de los minoritarios que cambien de control sin ofrecerles la alternativa de lo que es el equivalente de un dragalón o tagalón y dragalón de ofrecer OPA, por ejemplo. No podemos, no se puede, nadie puede comprar más de un 10% sin notificar más de un 30% sin obligarse a una OPA. ¿Qué es una OPA, perdón? Una OPA es que si, que yo, si yo, nosotros no vamos a quedar con el 70% de la empresa. Si yo quiero vender la mitad de mi teneduría, yo no puedo hacerlo en una transacción privada sin ofrecerte a ti el derecho de vender también. Ok. O sea, yo no puedo dejarte enganchar con él administrando la empresa si tú no quieres estar ahí. Si tú no quieres estar ahí. Ya entendí. O, por lo menos de fichar en la misma proporción que yo de fichar. Y tú siempre puedes vender todas las acciones que tú tienes a alguien que te las quiere comprar en el mercado. Pero es interesante el hecho de que esté bien regulado, de que hayan parámetros. ¿Cómo se compara eso a Estados Unidos? Funciona igual en Estados Unidos, lo único que allá hay más cero y hay más años y es en dólares. Entonces, el, ahí quiero venir a hacerme una pregunta porque dentro de, yo trabajo por una empresa pública que cotiza en Toronto. La incidencia de la bolsa de valor. Ya van por dos horas, después no me peleen. Aquí no peleamos por tiempo. Bueno, nada más le doy. Ya casi, ya casi. La incidencia de la bolsa de valor en todo este tipo de transacciones. Tres horas es que me importa, pero yo lo estoy diciendo. No, pero aquí podemos. Mientras tengamos material vamos a seguir dando palabras. La bolsa de valor en Toronto tiene una serie de controles o incidencias entre lo que son la verificación de los reportes que hacen las empresas y sobre las, por ejemplo, una participación de aprobación o todo ese tipo de cosas en lo que son la oferta pública, las transacciones entre partes, acuerdos de joint venture, todo ese tipo de cosas que operan bajo regulación. ¿En República Dominicana será muy similar o todavía las empresas en esta etapa tienen la libertad de actuar hasta cierto nivel? Bueno, déjame ver si entendí. Por ejemplo, si una empresa quiere vender ese 10%, tiene la obligación de hacer de público conocimiento y tener la aprobación de eso. No, no, yo hablé de que si alguien quiere comprar el 10%, el resto de los socios tiene que tener conocimiento, se le notifica. Pulanito de tal está comprando el 10%. Y si es el 30%, un cambio de control obliga al comprador a extender la oferta. Ok, entiendo. entonces, vuelvo y repito tu pregunta. Por ejemplo, la Bolsa de Valor en Toronto tiene una serie de actuaciones que necesitan una validación, una autorización a las empresas para actuar, entiendo. ¿A qué empresa? Las empresas públicas. Sí, las empresas públicas. ¿Para actuar de qué manera? ¿Hacer qué? Actuar, por ejemplo, un cambio de CEO. No, no cambio de CEO. son... Pero sí, hay compañías públicas que tienen que anunciar, por ejemplo, las compañías públicas... Tienen la obligación de divulgar. Divulgar, correcto. Pero hay un... Por ejemplo, si un miembro de la alta gerencia o del consejo vende acciones que tiene, eso tienen la obligación de divulgarlo. Si hay un cambio material en la gobernanza o en la... Y el material cambia de jurisdicción en jurisdicción tienen la obligación en la gobernanza o en la... O en los... O en los estatutos o en... O en cualquier cosa pues tienen la obligación de divulgarlo. Hay cierta discrecionalidad entre lo que... Entre lo que se debe y no se debe de divulgar, pero está bastante bien definido. Y en este país está muy bien definido. Ok. Ok. Sí, más o menos por ahí va la pregunta. Tú no... Tú no puedes hacer lo que te da la... Exacto. Tú puedes hacer... Tú puedes hacer lo que tú entiendas es a beneficio y en bien de la compañía y tienes que decir lo que estás haciendo. Claro. Y te abres a cuestionamiento. Sí. Pero la ley también protege porque la ley de sociedades de aquí de República Dominicana que era uno de los impedimentos de que esto pasara antes es muy intrusiva. Le permite a un accionista con un 4%, un 5%, un 10%, con pocas acciones a intervenir la administración de una empresa si no le gusta algo. Y no que no le gusta algo porque la empresa le va a ir mal, sino porque no beneficia a sus intereses. Entonces, la ley de valores se ocupa, se ocupó con la reforma del 21 de proteger de que eso no sucediera, de que no se abusara de ese privilegio. Claro, y eso ahí es donde entra la pregunta. Entre otras cosas. Claro, del SEC y todo eso. Yo estoy viendo una serie ahora, por ejemplo, que se va a vender una compañía grande. Ay Dios, no voy a decir con la serie pero voy a dar spoilers. Pero bueno, se va a vender una compañía grande y los dueños de la empresa dicen, no, pero ya yo no quiero venderla, pero ya el consejo y todo el mundo está on board de que se venda. Y ellos tratando de sabotajear ese deal, entonces ahí se habla muchísimo de que ese ente es regulador, entonces puede, o sea, ellos pueden ser demandados, pueden perderlo todo por manipular esa transacción. O sea, eso es lo que nosotros estaríamos hablando. A eso, cuando yo hablo de andar en cuero es eso. Entonces, tú andas con ropa, que tú eres una compañía privada, donde está todo privado y guardadito y donde solo tú y tus más íntimos saben lo que hay debajo de la ropa o no. Y tú andas a la vista de todo el mundo y eres completamente transparente y tú sigues actuando de la misma manera, pero todo el mundo te ve todo el tiempo. Claro, y creemos... Incluso la competencia. Sí, exacto. Y para allá iba mi próxima pregunta y es eso. ya César Iglesia rompió el hielo o estás rompiendo el hielo, ¿verdad? En ese sentido. Ustedes que están metidos en la candela en ese sector entendemos que es algo que va a ser una tendencia, o sea, que vamos a ver más empresas locales. Nosotros creemos que el convertir al público, a los pensionistas, a los inversionistas individuales, en socios de César Iglesia, no solo nos da acceso al... El capital no es solo dinero, es dinero, crédito y credibilidad. Nos da acceso a un océano de capital que de otra manera no pudiéramos accesar ni nosotros ni a otra empresa. Eso tiene su precio, ese tiene su costo y es lo que estamos describiendo, pero eso tiene su beneficio y su potencial. Si yo tengo esa fila que yo te dije ahorita de 150 millones de capital y de repente yo digo, bueno, yo entonces puedo hacer otra emisión, acelerar esto y el crecimiento que iba a tener en 15 años tenerlo en 4 y el valor en vez de duplicarse a la vuelta de 10 años hacerlo en 3 y yo puedo ir para afuera, yo puedo irme a Centroamérica, yo no puedo ir para la costa y yo puedo hacerle a compañías privadas como afuera y aquí lo que nos hicieron lo que los ecocés y los brasileños vinieron para acá. Y ahí la diferencia es la capacidad y la ingeniosidad no el capital. Yo voy a ganar la competencia si soy más ingenioso, no si tengo acceso a más o menos capital. Porque ya eso no va a ser un problema en la gente por eso, claro. Digo, ese es el sueño. El sueño, el best case scenario. Bueno, es el sueño, pero eso suena más romántico de lo que Henry la dio al principio. Porque, por ejemplo, si yo fuera a comprar a un competidor y me cuesta 300 millones de dólares, el mercado de capitales de aquí todavía no aguanta una transacción de ese tamaño. Pero hay manera de acceder al mercado de capitales extranjero y es mucho más fácil si tú eres una compañía pública que ya está regimentada como compañía pública y eres transparente. O sea, que eventualmente pudiera ser un mercado de capitales para afuera también. Y ahí algo interesante va a ser qué va a pasar con estas empresas o industrias que son familiares, legacy, qué van a hacer. Yo te puedo decir memoria, vente compañía que están lita para salir pública y que lo único que le falta es la voluntad para hacerlo. Que sí tienen su gobierno cooperativo, que sí tienen todo alineado. Claro, no, es que lo que te digo es un salto al vacío. Lo que pasa es que... Y seis primeros, señores, él está aquí sentado. Si esto fuera un programa morboso, yo estuviera punchándolo. A ver cuáles son las dos. Pero no es morboso. Porque hace ¿cuántos años empezó este proceso? Hace dos. Hace dos. Pero espérate, ¿y qué tantas más canas tenemos hace dos años para acá? No, pero no te creas interesante porque uno aprende muchísimo. No, me imagino que tienes súper divertido también. Faltan dos preguntas. ¿Hay fecha o no? ¿O hay más o menos una estimación? Sí, nosotros teníamos una fecha, pero porque nos dimos cuenta que había un requerimiento que no es ahora, no es un requerimiento del momento, un requerimiento regulatorio del momento, pero que iba a coincidir con la fecha de colocación. Decidimos para no deslucirla, esperar a que eso esté listo y entonces eso retrasó la original en cuatro o cinco semanas. Entonces, yo te diría que a menos que suceda algo que no estemos viendo, el final de este trimestre o principio del trimestre que viene. Y vamos a tocar campana y de todo. Sí, señor. Pero mándenle un correo. Si yo quiero ir, yo puedo. Claro. Sí. Pero mándenle un correo para nosotros anunciarlos. Yo no soy el que hago la lista, pero yo te invito a ustedes. Deberíamos un programa ya. Deberíamos un programa. Yo creo que a nosotros nos tocan dos, tres asientos. A ellos le conviene que uno lo... Claro. estamos tan frescos esta temporada. Don Jochi le pidió productos. De esta temporada se lo había blindado, tú verás. Y ahí estoy pensando, ¿a quién le voy a meter la mano en el bolsillo para invertirlo ahí? La otra es, y la última pregunta ya para ir cerrando, ¿quién le pone el precio a esto? Faltan, por lo menos que hablemos... Cálmate, que Diana se tiene que ir. Deja a Diana tranquila que yo no... ¿Quién le pone el precio a esto? Ese IPO, el famoso IPO que es el Initial Public Offering o algo así. El precio se lo ponemos nosotros. Ok. Entonces, porque lo que estamos vendiendo somos nosotros. Ahora, nosotros tenemos un rango de valor razonable que lo mandan valaciones, o sea, aparte del proceso de que a ti te permitan hacer una misión es que tú hagas una valoración formal. Nosotros hemos tenido que hacer más de una por lo que nos lo han pedido. Entonces, nosotros no nos podemos ir mucho más arriba ni nos queremos ir mucho más abajo de ese rango. tú sabrás cuándo coloquemos. Y eso es así aquí en todos lados. el precio se está calibrando y variando hasta el último día porque depende de la última información de cómo va la compañía. hasta la condición del mercado. Exacto. Entonces, no te puedo dar un valor ahora, pero a los valores que estoy viendo y viendo el potencial que tiene, es una bagatela. ¿Una qué, perdón? Una bagatela. Es una bagatela. Bien. Y eso, obviamente, va a ir variando con el tiempo ese precio. Claro, pero ya de ahí en adelante, quien pone, de ahí en adelante el precio no lo ponemos nosotros. El último día que nosotros vamos a poner el precio, el valor de la, el último día que nosotros le vamos a poner un valor a la empresa va a ser el día del IPO. De ahí en adelante el valor se lo pone el público. Y una pregunta, y no sé si vamos a meter un terreno. De ahí en adelante se lo pone tú. Con las transacciones y los valores que registro. Claro. Y la demanda que hay y todo lo que hay. Claro, y la oferta. Ahora, una pregunta. Y si estoy fuera de base, estás fuera de base y cambiamos el tema, no hay problema. Es que yo, mi suegro me está entrenando en invertir. Incluso tengo cinco libros que me llegaron ayer. The Little Book About Investing, uno que es como de té grueso, o sea, una locura. Pero, por ejemplo, parte de su recomendación era, mira, mi oposo es estadounidense y mi suegro también. Dice, mira, hay acciones que dejan dividendos, hay acciones que tú inviertes apostando al crecimiento de la empresa y al crecimiento del valor de esa acción. O la dos cosas. O la dos cosas. ¿Eso lo tenemos en República Dominicana? Sí, o sea, este modelo. Tú siempre que inviertes en una empresa. Qué buena pregunta. Sí. Tú siempre que inviertes en una empresa. Estás aprendiendo. Tú siempre que inviertes en una empresa, tú, y esa es otra gran ventaja de invertir en una empresa pública versus una empresa privada. yo creo que es más importante incluso que el valor. Es la liquidez. Cuando tú, cuando tú, cuando tú inviertes en una empresa cualquiera, pública o privada, tú, tú cuentas con los dividendos o con lo que valgan esas acciones cuando tú liquidas. Si tú eres dueño de minoría de una compañía privada, de una empresa privada, es difícil que tú puedas vender, liquidar tu capital. Sea que lo pusiste o lo heredaste. O sea, si tú abres un negocio con un primo, una cosa, primo, necesito mi cuarto, bueno, tengo un inventario que tú quieres que rompa mi cerveza. O yo te pongo un anuncio gratis, pero no, 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 no. Hasta que no vengan y el New York Times me compre los podcast de esto, yo no, no, no vas a ver un chelo. Sonos bonitos. Sí, New York Times, creo que. Entonces, para la diapos. Claro, entonces, entonces, ese problema no lo tiene un inversionista de una compañía pública porque tú puedes, el día que tú necesitas tu cuarto ir al mercado y si tú estás dispuesto a venderlo al valor que te están ofreciendo, o entonces tú lo vendes y tú sacas lo que dicen, tú tengas una acción o un millón de acciones o diez millones de acciones. Entonces, mientras las tengas, tú tienes derecho a que si se liquida la compañía o un activo de la compañía, por ejemplo, César Iglesias vende una división, tiene cien millones de dólares y se los reparte al accionista. a ti te llegan en tu cuarto de esos cien millones de dólares, reparte de las utilidades en la mitad, a ti te llega ese dinero. Eso serían los dividendos que te pagas. Los dividendos. Entonces, tú tienes una ventaja que tú no tienes con una inversión privada minoritaria, incluso con una mayoritaria, porque a veces tú la única forma de juntarte con tu cuarto para atrás es vender la empresa y la vende al precio que te quiera pagar el que te compra. Aquí, tú se la vende al público y el público son decenas de miles de individuos e instituciones que están dispuestos en cualquier momento a comprarte si el precio es correcto para ellos. O sea, que aquí sí vamos a tener ese modelo de efectivamente un socio full de la empresa. Es así. Dividiendo y crecimiento. Y, bueno, y te repito, tú lo dividiendo lo vas a recibir sí o sí, aunque fuera una empresa privada. Pero la única manera en que tú, siendo minoritario, puedes recibir el valor del crecimiento es porque es pública yendo al mercado a liquidar. Eso no existe. La única empresa que puede decir eso a partir de que lo hagamos somos nosotros. Eso tú lo puedes hacer con Apple, tú lo puedes hacer con Microsoft. Hay gente que herede y dura 50 años esperando ese crecimiento cuando venden. No, por eso te digo porque me llamaba mucho la atención comparando con empresas grandes de Estados Unidos que por ejemplo un Apple no dejaba ir dividiendo, pero por ejemplo de lo más un Dell C, un Microsoft, etc. ¿Cómo? ¿Viste? Oye, pero de hace dos años para acá hemos evolucionado. ¿Te acuerdas cuando le teníamos miedo a la DGI? Exacto, hemos madurado. Y yo creo que el elemento más importante del crecimiento es que quien vaya a invertir entienda que tú vas a comprar cinco pesos, pero que probablemente al cierre del año que viene pasado 24 meses esa acción que tú compraste en cinco pesos tú fácil puedes estarla vendiendo en 35. Y ese es el concepto que debe entenderse del factor que estás viendo de la inversión. pero espérate eso no es lo único que puede pasar puede pasar que la compañía comience a crecer brutalmente y y venga una multinacional extranjera y diga óyeme yo quiero comprar una compañía pública tú le tienes que comprar a a a todos los socios del público entonces pongo un precio y hace una OPA yo quiero ese 30% vamos arriba entonces tú no ves cuando se arman la la tú lo has visto en un mercado más evolucionado claro entonces puede pasar de todo no solo transacciones individuales por por necesidad o conveniencia sino que 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 la empresa va a tener una una ventaja competitiva a partir de ahí anda en cuero pero a cambio de eso no pero tu capacidad de operación se vuelve incontable y es una ventaja competitiva que 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 no tiene nada que ver con tecnología con estrategia comercial con producto con servicio tiene que ver con acceso a capital abundante y noble que te permite acelerar el crecimiento y agregar el valor rápidamente eso es yo estoy emocionado con esto si no yo estoy que yo voy para la campana aunque tenga que ir desde afuera que quedarme afuera tú ves como hay programas de farándulas que están buscando los chismes yo estoy buscando que pase esto porque esto va a ser el contenido para pesos pesados no pero buenísimo y la verdad es que que esto a la larga a la corta y a la mediana va a ser beneficioso para el país va a ser beneficioso para los ciudadanos como yo que ya todo arrancó si estamos hablando del final del trimestre o del próximo o durante el próximo es rápido que tienen que ponerse y aparte de que hay unos cinco días y de head start de gavila para nosotros que hay que aprovecharlo antes de irnos nosotros a todos los invitados le pedimos dos cosas uno es un consejo y otro es un libro una serie una película hasta una canción que quieras recomendar agregamos canción estoy así no pero en este caso en el tema del consejo si quiero que sea un consejo dirigido a aquellos jóvenes que quieran invertir y no tan jóvenes aquí o fuera jóvenes y más adultos que quieran invertir aquí o fuera quizás no dejarse llenar los ojos bueno ya iba yo a decir el consejo un consejo a los jóvenes y a los adultos que quieran invertir y estén interesados en esto y el libro o película o serie preferiblemente un libro que tenga que ver con este tema probablemente ok libro puede ser más de un libro claro ojalá yo y a Hochi al tío Hochi decía algo sobre Lean Mucho el tú el tú leer el tú aprender no solo se aprende leyendo y no solo se aprende en la escuela se aprende haciendo se aprende viviendo se aprende siendo curioso se aprende siguiendo ejemplos se aprende leyendo mientras más tú lee y no y a uno se le queda uno se recuerda de poca cosa de lo que uno le enseña pero el el conocimiento es como un abono que te que te que permite que mientras más abono tú tengas es más fácil y mejor crece en idea proyecto o sea o sea que que leer lee lo que sea lo que se te cruce yo leo compulsivamente yo leo artículos periódicos libros todos los días con qué tiempo con esa lista del checklist para descansar yo leo o sea yo entre cosa y cosa me conecto me leo un artículo yo antes leía bueno tengo 23 21 pues ya 22 y 18 ya van al baño solo van al baño solo entonces entonces vivimos en una época donde Google el internet es la la biblioteca de Alejandría tú te metes en YouTube y tú puedes aprender lo que te dé la gana tú no tienes que ir a la universidad tú no tienes que ir a ningún sitio para aprender cualquier cosa y eso es lo que ustedes hacen bueno todo esto salió de YouTube bueno todo entonces eso es eso es mejor que la librería de Alejandría el conocimiento a mano la cantidad de conocimiento de calidad que hay a la mano de la gente es increíble el que quiera el que quiera hacer algo bien y que le vaya bien que lo aprenda y no hay una generación que tiene más material para aprender que esta cuando yo me crié eso no existía yo tengo libros y heredé libro de mi abuelo y heredé libro eso es lo primero entonces tú me preguntas qué leer todo lo que se te cruce todo tú vas a encontrar una lección en cualquier cosa olvídate de vivir haz no 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 te quedes en la teoría porque la el 90% de lo que tú leíste no va a ser verdad cuando tú lo apliques entonces si tú me pides este libro va a sonar medio como en mi leería pero mi libro favorito es la república de platón no pero ya hablamos de filosofía quitando eso quitando eso y los libros de filosofía que a mí me gustaban porque después yo iba a Nueva York a coger cursos de filosofía por por hobby por hobby a NYU me metía de noche y lo cogía sobre sobre inversión The Devil Takes the Hindmost eso es un libro The History of Financial Speculation An Empire of Wealth la historia de el primero es de la historia de la especulación el segundo es de de del del Empire of Wealth es la historia de los Estados Unidos desde el punto de vista económico se remonta a cientos de años porque hay muchos libros técnicos de de cómo invertir de qué buscar me dieron un libro de texto fue lo que me mandaron a mí pero 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 para tú darle contexto y entender esos son dos libros que te dan una clase de historia financiera que te ayuda a entender mucho mejor todo eso que tú te estás leyendo y ahí señores Devil Takes the Hindmost por Edward Chancellor recuerden que en la página web al lado donde dice becas pesadas está el book club donde te pueden visitar cada episodio tiene los libros que recomiendan o la serie que recomiendan nuestros invitados déjame ver bueno de eso de mercado de valores esos esos son dos yo te puedo recomendar varios pero de de la vida a mí me encanta no Platón es un librazo hay muchísimo hay muchísimo yo pasé una lucha con ese libro como a los 10 años 9 años nunca me olvida todo lo que escribió Julio Verne o más toda esa novela clásica pero pero la memoria de Adriano los cuadernos de Alejandría el cuarteto de Alejandría hay muchísimos libros que son que tú tú conoces el mundo sin salir de tu casa y te enseñan muchísimo hay libros de comportamiento hay un libro que a mí me encanta que cada vez que yo lo cito me miran mal y me echan un boche se llama The Moral Animal que es más un libro de psicología de texto que explica el comportamiento humano a partir de la de la genética de la de la de Robert Wright la memoria de Adriano es un librazo todos los libros de Germán Heslow de Tepario Siderata yo creo que encontramos el presidente del book el sponsor aquí y películas hay muchísimas películas buenísimas ¿o te ve alguna serie? ahora estoy como intrigada ¿o te ve alguna serie? Succession yo veo Succession pero Succession es una caricatura me dolió digo pero es una caricatura pero en la vida de Rupert de Rupert Murdoch hay mucha incluso usted supo que en el divorcio más reciente de Rupert Murdoch en los papeles estaba aquella y en el prenup estaba aquella cuando se divorciara y no podía darle ninguna 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 información al equipo de Succession pero sí pero es una caricatura sí claro el drama acuérdate acuérdate que el símbolo del drama es una una cara sonriente y una llorando claro tú 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 cuenta una historia pero la tienes que dramatizar para que se entretenía a ver la gente pero y típicamente son caricaturas y eso es una caricatura no la gente esa gente no habla así ni se comporta así a veces pero no todo el tiempo y no con ese nivel igual que Billions igual que esa vaina de ficales eso es eso es no es tan así pero pero es entretenimiento es película a mí me encantan el Belepoque Shine Four Weddings and a Funeral toda esa comedia de esa gente hay muchísimas películas películas serie serie yo estoy viendo una que llama ahora que se llama anormal anormal no de un niño que tiene autismo atípico sex education hay una que Daisy Jones de Six bueno no te puedo decir mil ese está en lo profundo de Netflix ya no no pero bien bien hay una película buenísima que nadie conoce para que porque esa sí va a trabajo encontrar para que fundan para que fundan que se llama With Neil and I del 82 83 no estaba en mi lista de cuando yo me tiré esas 300 busca esa para que tú esa sí te va a dar trabajo esa yo creo que ni existe no le digas eso a Pati que ya conoce tiene una gente cercana que es cinta negra en torre no no digas eso que estamos en público no se revela la identidad de Francis Drake bueno yo no apoyo eso la verdad que oye este ha sido un episodio interesantísimo yo tenía la expectativa alta y salieron más alta de lo que yo de los cinco libros también a mi mesita de noche yo no empezaba el primero tú sabes que hoy toca no Benicio yo estoy como dije ahorita estoy súper contento porque esto realmente va a ser un hito en el país ustedes van a marcar esto va a ser un día en la historia que se va a marcar si Dios quiere hay que no me lo azares no 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 aquí estamos mandando buena vibra buena vibra bueno para mal vamos a marcar pero no la verdad que ha sido un episodio donde yo he aprendido un montón espero que ustedes también y le damos las gracias a aquellos que siguen con nosotros le damos las gracias al equipo de peso pesado les recordamos seguirnos en las redes en instagram en tiktok darnos a seguir ahí bueno follow en spotify y apple podcast y suscribirse señor en spotify en youtube déjenme verle la cámara denle a like comente no se te acane esto es gratis para ti no le gusta que yo diga eso pero es gratis denle a like comparte porque así hay más gente cada vez que te le dan like o comenten lo que fuese youtube dice esto como que es interesante y llega a más personas no es para ganar más dinero es para que llegue a más personas o sea que gracias para que le salgan ahí en la sugerencia exacto exacto o sea que nada señores don neto muchísimas gracias por haberme acompañado y por haberme enseñado tanto en el día de hoy gracias gracias los felicito por lo que están haciendo el proyecto y les deseo el mejor de los éxitos nosotros les deseamos el mejor de los éxitos a ustedes de verdad estamos muy muy emocionados estoy a su hora vamos arriba no lo digan mucho señores nos vemos en la próxima bye bye